Y en algunos casos de estos seminarios que estamos desarrollando estos días hemos llegado hasta casi las 100 personas, con lo que estamos muy contentos en confederación de esta acogida porque es un nuevo formato también de jornada que estamos viendo que está funcionando. Nosotros hasta la fecha, los profesionales que lleváis en Talento igual ya años, bueno pues hacíamos siempre una jornada final donde exponíamos el trabajo desarrollado en el año, antes lo hacíamos de forma presencial, ya el año pasado tuvo que ser en este formato online y bueno el poder dedicar un día a cada área de trabajo y dedicarle el espacio que se merece a los grupos para poder exponer, pues en total nos ha permitido que estén inscritos en estos seminarios cerca de 560 personas, con lo que bueno pues es para nosotros como os digo una alegría y sobre todo daros las gracias por dedicar este espacio, poder participar que sé que a veces es complicado con la vorágine que tenemos de trabajo todos y todas y bueno pues simplemente daros las gracias. Estos seminarios tienen como objetivo fundamental la exposición de trabajos de los 27 grupos que han estado participando este año y bueno pues todo el esfuerzo y el gran trabajo que han desarrollado y poner de manifiesto y difundir la calidad de esos recursos y de todo el trabajo que se ha desarrollado en el año. También bueno queremos aprovechar este espacio para esas entidades y profesionales que no estáis todavía participando en talento, os animéis a participar, conozcáis un poco qué es esto de talento a espacio, que igual os ha llegado información por circulares que mandamos desde confederación o a través de otras vías y bueno pues sí animaros para que bueno podáis participar y beneficiaros de pues eso de todas las, de los beneficios de los beneficios no puedo reiterarme que tiene participar en talento. Además me voy a dar una breve explicación de cómo va a ser la convocatoria del año que viene que la vamos a lanzar en breve y nada, solo recordaros que estas jornadas están siendo grabadas con lo que una vez que finalice todo el ciclo de seminarios, todas las personas que igual no han podido estar o os habéis tenido que desconectar por lo que sea en algún momento tendréis acceso a los seminarios y os los pasaremos. Sin más bueno voy a compartir con vosotros como os decía una pequeña presentación muy breve para que sepáis un poco cómo van a ser las líneas de trabajo y sobre todo también para que conozcáis como os decía las personas que igual no habéis participado en talento todavía, que sepáis en qué consiste este proyecto. ¿Vale? La primera convocatoria que tuvimos de talento surgió en 2016 y bueno pues un poco lo que fuimos identificando en confederación es que bueno llevábamos haciendo jornadas, cursos de formación desde hacía ya pues muchísimos años y esos espacios en los que los profesionales igual pues entre ponencia y ponencia, los descansos y los descansos y tal se podían juntar con otros profesionales de otras entidades y compartir un poco pues cómo estaban en ese momento, cosas que tenían que ir abordando en la entidad o problemáticas pues como que se ponían mucho en valor más allá de la ponencia teórica que pudieran recibir en esa jornada, el espacio compartido de conocimiento como que se le daba mucha importancia y se le ponía mucho en valor de manera que bueno pues vimos que había ese vacío en la gestión de ese conocimiento y esa experiencia que había acumulado entre las entidades que conforman Aspace y bueno pues decidimos desde confederación liderar un proyecto en el que os facilitáramos una estructura y un espacio coordinado coordinado y con una serie de pautas y de operativa para garantizaros ese contacto con otros profesionales, ese compartir buenas prácticas y todo el conocimiento que al final se manejaba dentro de las entidades y por supuesto pues con el fin de garantizar una mejora en nuestra atención y en consecuencia pues una mejora en la calidad de vida de las personas que atendemos en Aspace que son las personas con parálisis cerebral. Para participar en Talento Aspace desde confederación nosotros lanzamos una convocatoria que como os decía antes pues saldrá para ya, o sea para finales de este mes y la ejecución del proyecto es desde noviembre hasta diciembre de 2021, lanzamos esa convocatoria, lanzamos un boletín de inscripción y unas áreas de trabajo que en principio proponemos desde confederación también un poco pues por el propio feedback y las demandas que nos llegan desde las entidades y una vez que recibimos todas esas demandas de los profesionales organizamos la primera propuesta de grupos de trabajo. Organizamos esos grupos de trabajo fundamentalmente por el área de interés que tenga el profesional y también pues por comunidades autónomas de pertenencia digamos de la entidad. Es verdad que este último criterio lo ha estado comentando en los otros seminarios se ha quedado un poco en segundo plano porque es verdad que siempre hemos tenido las reuniones que se han hecho de estos grupos para hacer ese trabajo para desarrollar esos objetivos de trabajo eran presenciales con lo que intentábamos que fueran entidades cercanas que pertenecieron a la misma comunidad autónoma pero como en los últimos años las reuniones básicamente han sido vía online como que hemos dejado esto un poco a un lado y hemos priorizado sobre todo el interés que tuviera el profesional en un área concreta mezclando pues de esta manera así profesionales de distintas comunidades autónomas y bueno pues lo digo un poco en los seminarios ha sido incluso enriquecedor el dejar este tema de la comunidad autónoma o la cercanía un poco en segundo plano porque es mucho más enriquecedor para el profesional porque a lo mejor le es más fácil contactar con profesionales de su misma comunidad autónoma que a lo mejor pues con otras mucho más lejanas. Entonces una vez que tenemos esos grupos y que lo hacemos una primera propuesta a las federaciones autonómicas porque normalmente el proyecto se estructura lanzando nosotros lo que es las bases del proyecto lo que es la configuración del proyecto se hace desde confederación pero la operativa y la ejecución del proyecto se hace a través de las federaciones autonómicas que además bueno en todos los seminarios estoy un poco comentándolo pero también aprovecho que veo que también hay gente de las federaciones conectadas el reconocimiento de su labor porque al final son ellos y ellas quienes están ahí a pie de cañón gestionando los grupos y coordinando un poco a esos profesionales que estáis participando dentro del proyecto. Cerramos los grupos con ese contraste con las federaciones y bueno pues luego hay una concesión económica porque bueno la idea es que no le suponga un coste al profesional el participar en el proyecto y bueno pues este coste es por ejemplo de cualquier traslado que se pueda hacer si hay una reunión presencial o si se quiere maquetar algún recurso que ha generado el grupo bueno eso es digamos la idea es que el proyecto no tenga que pagar nada el profesional por participar ni la federación para eso pues se le da esta concesión económica y cerramos la operativa de trabajo empezaríamos ya a trabajar los grupos con una primera reunión que hacemos de área para ver diferentes grupos o sea puede haber diferentes grupos trabajando en una misma área de hay que se nos cuela el sonido dentro de una misma área de trabajo vale cada grupo además define sus objetivos una vez que ya nos ponemos a trabajar es el grupo de forma autónoma quien determina sus objetivos vale y bueno pues esos objetivos varían dependiendo si son grupos que empiezan pues de nuevas no que es un poco el conocerse el compartir esas buenas prácticas conocer que se está haciendo en las entidades que conforman el grupo a medida que va pasando el tiempo es verdad que los grupos al tener un rodaje pues bueno van planteándose otro tipo de objetivos que ya puede ser crear recursos concretos pues como materiales específicos píldoras bueno ahora veréis algunos ejemplos de lo que vamos a compartir de los de los compañeros y compañeras de los grupos de comunicación interna y externa esto muy rápido porque veis un poco la evolución de talento en cuanto a número de profesionales que como veis pues hemos sido en aumento vale tanto en entidades las áreas de trabajo las federaciones pues nos seguimos manteniendo más o menos las mismas federaciones y en total este año como os decía somos 27 grupos de trabajo actualmente estas son las áreas de trabajo vale que estamos abordando y bueno hay por un lado áreas de trabajo que están abordando los profesionales de atención directa y por otro lado los grupos de hay un grupo de gerentes y de y de presidencias algunos ejemplos de recursos que generamos en talento a espacio bueno sí que lo vengo diciendo en todos los en todos los seminarios la idea es que estos recursos evidentemente estén en crea yo yo vamos creo considero que casi todos los que estáis hoy presentes tendréis os habrá llegado información del centro de recursos que hemos generado este año que es crea para nosotros es un espacio fundamental y que además era una demanda que venía de hace tiempo por diferentes vías y bueno pues nuestro objetivo es que todo lo que generemos tanto en talento como en cualquier otro de los proyectos que que gestionamos en en aspace la confederación pues todo se se suba crea y que se ha compartido con todos los profesionales que conformamos el movimiento aspace algunos ejemplos pues los tenéis ahí protocolos diferentes materiales que que bueno pues que al final son están ahí están creados por los profesionales de aspace que son expertos en parálisis cerebral y que evidentemente son recursos replicables en otras entidades y que al final a todos nos nos puede servir para poner para poderlos implementar no en el resto de entidades así que aprovecho para que si no estáis todavía registrados en crea que os animo a hacerlo y que bueno cualquier duda cualquier cuestión estamos a vuestra disposición para para poderos orientar luego tenemos también un blog que si queréis trastear un poco más y ver más información pues bueno en la página web de confederación hay un apartado de talento aspace y aquí igual pues tenemos un blog donde los compañeros y compañeras de los grupos van subiendo un poco qué es lo que van haciendo durante el año hay recursos hay píldoras también subidas en este apartado aunque bueno fundamentalmente ya os digo que los recursos van a estar alojados en la plataforma crea testimonios aquí os pongo algún ejemplo y bueno pues lo que vengo diciendo un poco los seminarios es que lo que más valoran los profesionales que están en talento es un poco el pertenecer a una red de pues de conocimiento compartido que es al final las entidades nos encontramos con unas problemáticas similares con unas necesidades similares también el perfil de persona que atendemos es muy parecido entonces el poder tener un espacio para poder contactar con otras entidades y profesionales que están un poco en la misma situación que tú pues bueno es fundamental y además es la filosofía de este proyecto más allá pues de todos los recursos o cualquiera de los recursos o cualquiera de las cosas que se van generando dentro del proyecto hacemos un encuentro final como os decía al principio un poco pues como broche final y final de curso este año como os comentábamos apostado por este nuevo formato de los desayunos y bueno pues la verdad es que contentos con la acogida y nada pues gracias por esa por esa acogida cosas y cuestiones a tener en cuenta de la convocatoria 2022 para los profesionales que estáis este año participando os tiene que haber llegado ya los cuestionarios de evaluación para los profesionales y para los técnicos de federaciones para la semana del 22 de noviembre la previsión es lanzar ya la convocatoria 2022 para todas las entidades a espacio os la mandaremos pues como siempre por circular y el periodo de inscripción previsto es desde el 22 de noviembre al 10 de diciembre crearemos los grupos que sabéis que es la serie a la siguiente fase desde el 10 de diciembre al 15 de enero y bueno pues ya lo que es el desarrollo del proyecto pues como venimos haciendo desde primeros de año hasta noviembre de 2022 tenemos la idea de incorporar alguna área nueva porque vemos que es necesario ampliar un poco algunas áreas no vamos a perder las que estamos trabajando actualmente porque vemos pues que quedan objetivos de trabajo todavía de grupos y son áreas que parecen ser de interés pero sí que queremos incorporar alguna área nueva se quiere hacer un plan de difusión de los recursos que vamos generando a través de CREA porque bueno pues lo digo un poco en todos los seminarios la idea no es subir el recurso y ya está o sea dejarlo ahí puesto sino que sí que queremos darle un poco de difusión y sobre todo que las entidades estéis al tanto de que existen esos recursos para poderlos utilizar y poderlos implementar en vuestras propias entidades se quiere también establecer procesos más ágiles en todos los documentos que manejamos dentro del proyecto porque bueno pues sí que tenemos a veces un poco de lío nuestras herramientas normalmente han sido CREA o el OneDrive y bueno pues queremos sobre todo facilitaros el compartir los documentos y el poder gestionarlos y que sea pues eso mucho más fluido y más fácil para vosotros siempre tengo ese objetivo en mente todos los años y bueno pues la idea es continuar favoreciendo esos procesos de una forma mucho más ágil haremos encuentros de área durante el año y bueno pues esa incorporación de mejoras cualquier cosa que nos vayáis dando feedback lo incorporaremos y nada bueno pues como me gusta de verdad agradeceros porque sé el esfuerzo que supone también participar y bueno que muchas veces cuesta sacar tiempo para poder desarrollar objetivos y poderos reunir y demás pues bueno simplemente por mi parte de corazón daros las gracias a los profesionales que habéis estado participando muchos como pongo aquí ya desde el 2016 grupos que son muy veteranos y que seguís ahí apostando por compartir talento y conocimiento y bueno pues gracias a vosotros y a las entidades también que os permite participar en este tipo de proyectos Vale, pues sin más voy a dar paso a la parte fundamental de estas jornadas que es la exposición de trabajos de los grupos vamos a empezar por el grupo de la Federación de Aspace Aragón que hoy lo va a representar Amalia Aguilar que es técnico de gestión en comunicación en Aspace Huesca y nada bienvenida Amalia cuando quieras tienes la palabra No sé si estás hablando Amalia No, no, no Ah vale, vale Vale, perdona No pasa nada Ahora tenéis que estar viéndolo ya supongo ¿no? Sí, se ve bien Sí, bueno pues buenos días a todos y a todas tal como dice Julia yo hablo en representación del grupo de la Federación Aragonesa que junto a dos provincias de la comunidad autónoma recoge a otras que un poquito más adelante os explicaré sí que quiero empezar la intervención recogiendo un poco el lazo de lo que estaba cerrando Julia de los testimonios y bueno pues agradecer a la Confederación que haya pensado en un proyecto como este de este tipo sobre todo porque bueno yo la palabra de Santiago es que creo que es una buena oportunidad para entrar en contacto con nuestros compañeros que están haciendo lo mismo que yo en otras entidades y creo que es un foro muy bueno por un lado para compartir pues inquietudes, dudas o dificultades que podemos tener en el día a día intentar de manera conjunta entre todos los integrantes buscar una solución y luego por otro lado pues porque sirve también para poner en común experiencias que estamos teniendo desde las diferentes entidades y en esa línea ha sido uno de los bloques importantes de desarrollo que hemos hecho dentro del grupo de trabajo de este año para comenzar y poneros un poco en situación quiero partir de explicaros los que han sido los objetivos de partida de nuestro grupo y a partir de aquí explicaros de la manera más breve posible un poquito hasta donde hemos podido llegar con cada uno de ellos tal como veis en esta primera diapositiva cuando hablo de los objetivos de partida los planteé al preparar esta presentación teniendo en cuenta el recorrido anterior que se ha hecho por parte de este grupo y haciendo una revisión pues bueno más o menos pormenorizada de las actas de las diferentes reuniones que hemos tenido partimos inicialmente de tres objetivos el primero de ellos enfatizar la creación de la carpeta perdonad perdonad acaba de entrar un usuario en el despacho perdonad salimos salimos disculpare un segundo eh perdonad ya lo siento mira que he pedido que lo controlar un poquito porque está muy bueno conmigo es una cosa loca perdonad volvemos otra vez al tema Bueno, os decía, los objetivos de partida eran tres fundamentalmente, yo creo que hemos conseguido de manera razonable los tres. El primero de ellos, quizá era el más sencillo de abordar, era enfatizar en la creación de una carpeta CREA con plantillas descargables y un listado de herramientas útiles. En esta línea sí que inicialmente se produjeron conversaciones de compañeros del grupo con miembros de la confederación para que intentaran avanzar un poquito más en esta línea de trabajo y sé que se está en ello. Y luego el objetivo de dos y tres, que sí que son más propios, responsabilidad absoluta de desarrollo de nuestros propios grupos, que era por un lado, nos planteamos por primera vez darle forma a una acción formativa vinculada con temas de comunicación. Fue una de las dificultades más importantes que habíamos detectado, que ahora os explicaré. Y por otro lado darle continuidad al trabajo de buenas prácticas, formando el testigo del desarrollo que se había hecho en ediciones anteriores de este grupo. Y luego, por otro lado, también resaltar en esta primera exposición o explicación de lo que hemos hecho, la importancia que ha supuesto el poder participar de forma conjunta en acciones formativas. En este caso en conjunto ha sido con la Federación Escrimeña, pero desde luego, a partir de la experiencia que hemos tenido, yo creo que invito a miembros de otras entidades que me hayan hecho que lo intenten poner en práctica porque ha sido realmente interesante. Bueno, a partir de aquí nos planteamos dos áreas de trabajo. El área uno, que fue ese recopilatorio de fichas de buenas prácticas de comunicación, que os explicaré ahora. Y el área dos, que es el curso de formación y todo el proceso como seguido hasta la realidad de hoy en día, que ahora mismo, entre la semana pasada y está, estamos en pleno desarrollo de este curso. Si me centro primero en el área uno, en ese recopilatorio de buenas prácticas, os voy a explicar tres cuestiones fundamentales. Una, qué motivos nos han llevado a hacerlo, el objetivo que buscamos. Por otro, os enseñaré el modelo de ficha. Y, por último, los casos recogidos, que os explicaré algunos de ellos. ¿Qué motivos nos han llevado a hacer un recopilatorio de buenas prácticas de comunicación? Bueno, pues porque entendemos desde el principio, y creo que es uno de los fundamentos, además, del proyecto Talento, que a partir de la formación académica de cada uno de los miembros del grupo y la experiencia profesional que vamos acumulando en el tiempo que llevamos nuestros puestos de trabajo, somos fuentes propias de conocimiento. No creo que tengamos tiempos y espacios para parar a pensar, para compartir y poner en común. Pero sí que es verdad que no es la única, pero es una fuente de conocimiento importante. Por otro lado, también teníamos claro que es muy relevante el trabajo colaborativo como herramienta para seguir avanzando en el conocimiento. Ponemos en común, exponemos dificultades y vemos entre todos cómo podemos intentar identificar estrategias o posibles caminos para seguir avanzando. Y, por último, también que de las iniciativas en los demás podemos aprender. Entonces, poner en común, parece una lega con defensa del proyecto, pues que yo creo que es el sustento claro de la primera área de trabajo, que es esa vía de buenas prácticas. Bueno, ya creo que fue el año pasado, si no invito a los compañeros que están escuchándonos, pues escuchándonos que intervengan en lo que vean necesario. Pero yo creo que fue el año pasado que ya se diseñó un modelo de fichas de buenas prácticas con la idea de partir de un mismo modelo común y luego ya darle contenido con cada uno de los ejemplos o casos seleccionados por las entidades que participábamos en el grupo. Esta fue la fichera de partida con diferentes apartados, como veis, nombre de la acción, categoría, personas o áreas implicadas, temporalización, breve descripción de la acción, metodología, objetivos y propósito y un último apartado de observaciones, incidencias o factores a tener en cuenta. Bueno, a partir de esta fecha, el año pasado ya se hicieron algunos intentos, no intentos, al final sí que se plasmaban en casos reales, de fichas que se ajustaban a ejemplos de distintas entidades. Como nos parecía que se habría ahí un camino interesante de trabajo, decidimos darle continuidad. Y entonces este año lo que nos propusimos es que de cada una de las entidades tuviésemos como mínimo dos casos para aportar a lo que al final será, bueno, pues una especie de recopilatorio y de buenas prácticas que ponemos, por supuesto, a disposición de toda la confederación y que además, bueno, pues invitamos o ponemos sobre la mesa la posibilidad mejor de darle continuidad con la implicación ya de otras entidades y abrirlo más a nivel nacional, en el caso de que os parezca interesante lo que os voy a explicar. De todas las entidades que participamos en este grupo, como veis Espacio Huesca, Espacio Vizcaya, Espacio Navarra, Espacio Lipúzcoa, Espacio Rioja y Espacio Zaragoza, bueno, nos pusimos a la labor de poder complementar fichas a partir del modelo que os acabo de enseñar. Entonces, desde Espacio Huesca rellenamos dos fichas, una con el proyecto de dicharacheros y otra con bandidos de la olla, que esta sí que fue complementada ya el año pasado. En el caso de Espacio Vizcaya, una sobre un tallo de lectura fácil y otra sobre Vizcaya Avanza. Espacio Navarra, Prescomunicación. Espacio Vizcúzcoa, 50x50. Espacio Rioja, Ciclo de Cine Discapacidad. Espacio Zaragoza, Comunicados y otros a Profesionales. Os he puesto todos para que conocáis hasta dónde hemos llegado ahora, aunque no es el punto de llegada todavía de este recopilatorio, pero para hacer un poquito más ligera mi intervención, voy a elegir solo un ejemplo de cada uno de los casos. Como ha dicho Julia, las presentaciones las tendremos dentro del propio PowerPoint, vais a ver qué está explicado. Lo que os traigo aquí es una versión reducida de lo que son las fichas para hacerlo más ameno y más fácil. Pero, por supuesto, si luego queréis consultar el contenido de cada una de las fichas, os podemos facilitar los documentos en la entidad que lo necesitéis. Y si ahora, a lo largo de mi intervención, queréis hacer preguntas sobre cualquiera de ellas, como mis compañeros están siguiendo esta intervención, pues que entren y expliquen lo que queráis saber. En el caso de Espacio Huesca, he elegido el proyecto de dicharacheros. Este proyecto se engloba, como prácticamente todas las fichas que os voy a enseñar, dentro de la categoría de acciones vinculadas con la comunicación externa y con aquellas estrategias que ponemos en marcha para ir aumentando en cuanto a presencia social. Personas o áreas implicadas en este proyecto, pues el alumnado del colegio y los profesionales de apoyo, maestros y los auxiliados técnicos educativos que hay en aula. La temporalización, partido de la idea de preparar un reportaje o entrevista por mes, además de las sesiones semanales que se ponen en marcha para todo el trabajo de preparación de estas entrevistas. En la breve descripción de la acción, pues bueno, lo que se busca es que al final los alumnos y alumnas de nuestro colegio vivencien todas las etapas y fases que supone desde la preparación de una entrevista hasta la realización, grabación y posterior difusión. En cuanto a la metodología, tal como veis allí, bueno, pues es un trabajo que se desarrolla desde una metodología de trabajo colaborativo en el que han participado profesionales y participan profesionales de diferentes perfiles, es un enfoque de interdisciplinariedad y algunos alumnos con diferentes capacidades. Los objetivos que busca, pues el trabajo de habilidades sociales, la escucha, la comunicación, reforzar sentimiento de pertenencia al grupo, trabajar áreas como la lectura escultura, funciones ejecutivas, desarrollo de estrategias cognitivas y comunicativas y aprender a aprender. Y en cuanto a observaciones, pues bueno, es verdad que el COVID-19 nos ha puesto ante una situación un panorama nuevo, como a todas las entidades, y ha llegado entre otras a este proyecto y sí que hizo plantearse en su día la posibilidad de apostar por el trabajo en red como reto futuro y como herramienta para poder combatir situaciones al futuro que esperamos que tarden mucho en volver a llegar, pero que tengan un efecto limitante en cuanto a trabajar en grupo y de manera presencial y física. En el caso de Espacio y Vizcaya, me he tomado la libertad sin consultárselo a Esther de elegir uno de los dos proyectos, el que me gustó más de los dos, y que es el de Espacio y Vizcaya. Esther, si prefieres que explique el otro, dímelo, si no comienzo con este. La categoría es la misma, el proyecto anterior, las personas oías implicadas, como ves ahí, organizar el departamento de comunicación con los centros y servicios, temporalización una vez al año durante el último trimestre del año, luego la breve descripción es un proyecto que comenzó en el 16 y que sigue hoy en día de continuidad, en el que lo que se busca es dar visibilidad a las personas del colectivo y proporcionar un espacio en el que disfruten de su tiempo libre, con acceso a un ocio adaptado y con una iniciativa que yo creo que es muy interesante. La metodología, pues en el trabajo, todas las fases, lo que supone desde que se elige que se va a hacer ese año hasta que se representa. Trabajo previo conlleva muchas horas para decir música y baile, preparar leches, además de ensayos y a propia organización de la gala. Objetivos y propósitos, facilitar y materializar el acceso a locio inclusivo para las personas del colectivo. Y en cuanto a observaciones, pues aspectos relacionados con el espacio y con la oportunidad que genera para los usuarios. Vamos con el siguiente caso, el de lectura fácil, pues lo voy a dejar también por agilizar un poquito. En el caso de Espacio Navarra, el proyecto es el de Espacio Press, comunicación, categoría la misma que los casos anteriores, personas o áreas implicadas, personas con perfil de centro ocupacional y centro especial de empleo, temporalización, es un servicio estable de continuidad a lo largo de todo el año. En cuanto a la descripción, asumen los propios usuarios y las labores de community manager, la metodología, pues toda la secuencia, desde la formación previa hasta diseñar un plan de trabajo y ejecutarlo. En cuanto a los objetivos, potencia del desarrollo personal para facilitar la integración social y laboral y apoyar a las personas en un itinerario laboral para su incorporación en el centro especial de empleo. En cuanto al siguiente, el caso de Espacio de Ipuzcoa, es un proyecto que han puesto en marcha con motivo de su 50 aniversario y que llamaron 50 por 50. La categoría es la misma que en los casos anteriores, personas o áreas implicadas, pues se desarrolla de forma voluntaria por el trabajador de la asociación. Temporalización, lo que busca es, entre este año y el año que viene, poder grabar vídeos y poder proyectar 50 vídeos, uno en referencia a cada uno de los años en la durad de la entidad. La descripción de la acción, bueno, pues a toda la celebración de 50 aniversario llegará a 50 vídeos, 50 semanas al año a difundir en redes sociales y en la web grabados por referentes en el mundo de la cultura, deporte y comunicación. En cuanto a la metodología, elegir referentes buscando la representatividad, objetivos, difundir 50 años en la trayectoria y labor, que las personas, usuarios y familias sientan el calor y el cariño, que los profesionales voluntarios se sientan o sientan reconocidas a su lado. Y en cuanto a observaciones, pues las redes sociales permiten dar a conocer la entidad mucho más allá de lo que son nuestros entornos habituales. Voy acabando, pero creo que es interesante que os explique un proyecto de todas las entidades para que veáis sobre todo, bueno, pues el potencial que tenemos y ponemos en común a final lo que hacemos desde distintas entidades. El caso de Espacio Rioja, en este caso Roberto preparó una ficha sobre el ciclo de cine y discapacidad, la categoría la misma, en casos anteriores, personas o áreas implicadas, pues área asociativa y comisión de cine, formado por personas de colectivo, profesionales y socios, temporalizaciones bienal y se hace en el segundo cuatrimestre, dentro de unas una o dos semanas, breve descripción de la acción, pues propuesta cultural dirigida a la sociedad Riojana para reflexionar sobre la imagen del séptimo arte ofrecido a las personas con discapacidad a lo largo de su historia, desde el 96 hasta hoy ha mostrado más de 30 películas y favorecido otras actividades relacionadas con el cine. La metodología, pues en particular de ellas, el protagonismo es para el colectivo, evidentemente, los objetivos y propósitos, hay dos objetivos, uno externo, potencial que tiene como herramienta de sensibilización social y un objetivo interno, pues fomentar la participación de las personas usuarias y ver la dinamización de su movimiento asociativo. Y los propósitos, ofrecer a la ciudad una propuesta cultural diferente, por un lado, y por otro, establecer nuevas alianzas. Bueno, y el último caso de ficha de proyecto sería el de Aspace Zaragoza. Este proyecto lo desarrolló Pablo sobre comunicación interna y comunicación y otros a profesionales. En personas oías implicadas se señala a todos los profesionales de la entidad. En cuanto a temporalización, cada vez que es necesario transmitir una información, pues se activa, breve descripción de la acción. Él hace referencia al plan de comunicación interna, incluyendo aspectos como misión, alcance y modos de proceder, y los tipos de información que contemplan dentro de este proceso. La metodología, pues herramienta de gestión RECI Plus, está hablando de anuncios y reuniones, objetivos y propósitos, transmitiendo una información clara de los profesionales de la entidad, y observaciones que un profesional a la clase de proporcionar la comunicación correcta y adecuada genera sentimiento de confianza y compromiso de la entidad. Este es un ejemplo que os he traído para que os hagáis una idea de lo que se está desarrollando vinculado con esa primera área del trabajo y se recopla el estudio de buenas prácticas. Bueno, y luego queda vía la segunda área que hemos desarrollado, que está vinculado con la formación. Bueno, nos lo propusimos como una propuesta nueva porque, bueno, nos apetecía, ¿no? La idea de pasar por la experiencia de que personas externas a la entidad nos ayudaran a seguir avanzando en aquellos aspectos en los que habíamos detectado una dificultad importante. Esto os lo explico, pero está en mantillas porque estamos iniciando ahora el curso. Entonces, sí que os voy a explicar el porqué, la importancia que vimos de una acción como esta que propusimos a la Confederación y que nos dieron el ok, los objetivos y el contenido de la formación. La formación, el título que tiene es formación de acompañamiento para la mejora de comunicación interna entre las entidades de la Federación y con las familias porque vimos que al poner en común entre todos nosotros qué dificultades podíamos tener, todos señalábamos hacia la comunicación interna y a dificultades o barreras, o vamos a llamarlo retos, bastante comunes entre las entidades. ¿Por qué creímos que era importante hacer una propuesta de este tipo de confederación? Bueno, pues porque entendemos que el aprendizaje en el que tenemos que seguir avanzando todos como profesionales nos va a venir de dos fuentes que son complementarias. Una, evidentemente, es la formación interna por todo el potencial que tenemos y que justifica este proyecto y que he ido ya explicando un poco en la exposición, aparte de nuestra propia formación de estudios y por otro lado, pues la experiencia que vamos acumulando. Pero también, por otro lado, de vez en cuando creemos que es importante poder contar con la formación externa. Especialistas externos a las entidades nos ayuden a analizar, a detectar, ya, bueno, pues a dibujar por dónde seguir avanzando y caminando. Y de la combinación de estas dos fuentes de formación interna y externa entendemos que tiene que ir avanzando y dándose forma a lo que es la gestión del conocimiento. ¿Desde qué idea? Pues partiendo de la idea de complementariedad por un lado de la formación externa hacia la interna y por otro lado de la interna hacia la externa. De tal manera que el esquema que queda es el que os estoy presentando de necesidad y retroalimentación entre unas y otras. Por eso, propusimos una formación vinculada con la comunicación interna y que parte con los siguientes objetivos. Primero, identificar principales barreras en cuanto a entidades y públicos a los que nos dirigimos. Por otro lado, reflexionar acerca de la mejora de la comunicación interna en cuanto a aspectos como contenidos que estamos manejando, canales y flujos que utilizamos, que canales y a qué resultados nos están llevando y por qué, y las personas, las que tenemos como públicos. Por otro lado, identificar y proponer cambios. Si vemos que tenemos nuevos retos a alcanzar y que podemos conseguirlo, pues por qué no vamos a intentarlo. Y priorizar cambios y concretar cómo llevarlos a la práctica. Y ya por último, con esto cierro la exposición, en cuanto al contenido de la formación, tenemos tres sesiones. Hemos hecho ya la primera y en ella estuvimos un rato analizando de manera, pues eso, como grupo, de manera conjunta, aspectos relacionados con los principios de la comunicación interna, con elementos de la gestión de la comunicación interna y cómo avanzar en el diagnóstico, con el fin, y así lo intentamos y lo hicimos, de sacar de una manera muy gráfica, con dibujos o imágenes, lo que consideramos que estaba plasmando ese momento en el punto en el que nos encontramos y consideramos que nos encontramos en las diferentes entidades que formamos parte de la comunicación. Podría haber traído los lujos, se me ocurrió ahora, pero ya no se me ocurrió en el momento. Yo creo que salieron cosas muy interesantes. La segunda sesión, que la tenemos esta semana, la tenemos, creo que he pasado mañana, la idea es repasar las dificultades detectadas a partir de esa fotografía, de ese análisis que hicimos la semana pasada, ejemplos de buenas prácticas y propuestas. Y por último, con la última sesión de cierre de este curso de formación, lo que pretendemos y lo que nos ha propuesto, bueno, pues que nos está formando, es el repaso de dificultades detectadas y mejoras sugeridas, fórmulas para planificar en comunicación interna e intentar diseñar un esquema de plan para implementar las mejoras. Y a partir de aquí, pues ya haremos lo que podamos de las entidades para poner en práctica todo esto y seguir avanzando dentro del campo de la comunicación. Y con esto termino mi presentación de hoy. Os agradezco la atención y espero que os haya resultado interesante. Muy bien, pues gracias Amalia y gracias que sé que hay más compañeros del grupo de trabajo conectados. Es tan claro, sí. Sí. Roberto, Pablo, Sandra. Los veo por ahí conectados. Enhorabuena. Sí, me lo dejo. Enhorabuena por el trabajo. Gracias. Y bueno, continuar. Espero que esa formación que estáis desarrollando y que estáis terminándola, pues os sirva un poco también para vuestra labor habitual con la comunicación interna y externa en vuestras entidades. Vale, pues voy a dar paso al grupo de la Federación de Extremadura y Castilla-La Mancha. Viene representado hoy por Paula de la Llave, que es trabajadora social en APA C Toledo, e Inés Gómez, que es responsable de comunicación en APA en vivo. Y nada, pues gracias a las dos. Bienvenidas. Cuando queráis tenéis también la palabra. ¿Veis la presentación? Vale, pues buenos días. Nosotros somos el grupo de comunicación interna y externa, como ha dicho Julia, pues federado por la Federación Castellano-Manchega de ASPAGE y por la Federación Extremeña. Vale. Nuestro grupo de trabajo está formado por seis mujeres, ni más ni menos. Y seis mujeres que han demostrado día a día el compromiso con el programa Talento, al cual queremos agradecer también la oportunidad de poder haber establecido estas conexiones. Y sobre todo desde mi punto de vista, que me incorporé al Movimiento ASPAGE hace un año, y en un año he aprendido muchísimo. Y nada, y eso, y comenzar presentando al equipo de trabajo, ¿vale? Que está formado, pues, por la Federación Extremeña, como hemos dicho antes, por dos mujeres que han estado tutorizando la práctica profesional de este grupo con mucha paciencia y acompañándonos el día a día en cada reunión, en cada sesión. La primera es Isabel, la Coordinadora Técnica de ASPAGE y Extremadura. Después, bueno, pues, Miriam, también Coordinadora Técnica de ASPAGE y Castilla-La Mancha, de la Federación Castellano-Manchega. ¿Vale? Y continúo con el equipo de trabajo, formado por cuatro técnicas distintas de las diferentes entidades de ASPAGE. Patricia, responsable de comunicación de ASPAGE y Coruña. Y nos vamos con otra, con una extremeña, perdón, con Cristina, Coordinadora de Comunicación de ASPAGE y Cáceres. Con otra galleguina, que era lo que venía antes, que es Inés, la responsable de comunicación de ASPAGE y Vigo. Inés, compañera, nos ha tocado dar la cara este año en estos desayunos. Y, por último, pues, yo misma, la Presidente, como hemos presentado Julia, que soy trabajadora social en APACETOLEDO. Planteamientos de equipo de trabajo. Bueno, pues, tras realizar la primera reunión grupal y demás, nos hicimos un planteamiento como equipo de trabajo. ¿Cómo íbamos a trabajar nosotros en el grupo, que íbamos a desarrollar? Para ello, pues, expusimos una gestión de necesidades que teníamos en nuestras entidades. ¿Vale? Y conseguimos definir la temática de trabajo que queríamos enfocar y cómo queríamos compartirlo o trabajarlo durante todo el año. Para ello, tenemos unos objetivos principales. El objetivo principal que pusimos para este año fue la creación de una guía de recursos digitales, de herramientas, perdón, digitales de comunicación. ¿Vale? Porque nosotros detectábamos que no teníamos recursos para saber comunicar de manera externa lo que se desarrollaba en las entidades. ¿Cómo hicimos y cómo nos planteamos el elaborar esta guía de trabajo, esta guía de recursos? Pues, hicimos una exposición de las herramientas y los recursos que teníamos cada una de nosotras. Es decir, tras reunión y reunión, cada una decíamos, pues, yo conozco esta aplicación, sé cómo se trabaja, sé que puede venir bien a la hora de realizar un vídeo, a la hora de realizar un documento maquetado, a la hora de exponerlo en las redes sociales. Y se ponía el desarrollo de ella. Luego hicimos una búsqueda de recursos para completar la guía. Y luego fuimos haciendo una selección y una clasificación bajo nuestro criterio, con los que creíamos que iban a ser más eficientes. ¿Vale? Y ahora mismo, pues, os va a explicar esta guía, esta elaboración de esta guía más detalladamente, mi compañera Inés. Así que yo voy a dejar de presentarla, de compartir la pantalla y voy a empezar a compartir ella. ¿Vale? ¿Vale? Vale, bueno. ¿Cuándo quieras? Voy a hacerlo. Ahora que me deja. ¿Vale? Confirmadme, porfa, que la vais, que la estáis viendo. Espero que me molestáis para... Ahí estamos. ¿La veis, verdad? Sí, sí se ve, Inés. Vale, perfecto. Bueno, pues, nada, por continuar con la presentación que estaba haciendo mi compañera Paula, una vez que nos propusimos hacer esa guía de recursos y herramientas digitales, pues, nos dimos cuenta que la creábamos con el objetivo principal de crear un documento que facilitase el trabajo, que ayudase a realizar el trabajo día a día a aquellas personas que se encargaban de gestionar la comunicación de las entidades a espacio. Queríamos que un documento con las herramientas que nos ayudase a generar contenido de actualidad y, sobre todo, de calidad para generar contenido para los diferentes canales de comunicación. Así, hemos creado un listado, en total 40 aplicaciones y herramientas, teniendo claro que fuese de fácil uso y con una interfaz muy sencilla y amigable que fuese de fácil uso para todos. Vale, ¿y por qué creamos esto? Porque sabemos que la mayoría de las personas que nos encargamos de la comunicación de las entidades a espacio o no tienen una formación especializada en comunicación o marketing, redes sociales o, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, no disponen de las horas que realmente son necesarias para hacer una comunicación interna y externa eficaz y con resultados. Vale, bueno, centrándonos en la guía, que veréis ahora el resultado, que ya lo tenemos maquetada, deciros que la hemos dividido finalmente en cuatro bloques. Vimos que era lo prioritario, con lo que mayormente trabajábamos, un bloque de imágenes, otro de vídeos, otro de documentos y otro de redes sociales. Para no hacer una guía extensa, así en una primera toma de contacto, decidimos establecer diez herramientas por bloque y, en total, y es lo que conforma actualmente la guía, son 40 herramientas digitales. La mayoría de ellas gratuitas, la verdad que no todas. Bueno, dentro de, como después veréis en la propia guía, cada aplicación cuenta con una breve descripción sobre cuál es la finalidad o uso que le podremos dar a esa, un link donde la podremos descargar, la propia herramienta y así, como también creímos que era de especial y de importancia, un videotutorial explicativo de cómo instalar y manejar esa herramienta. A mayores también, que vimos que también podía resultar de interés, hemos añadido las ventajas y desventajas de cada una de esas aplicaciones. Vale, bueno, decir que creemos que es una de las cosas más importantes de esta guía, es que la hemos creado como un documento vivo, como un documento editable, porque ese es nuestro objetivo, el ir actualizándolo periódicamente, igual una vez al año, porque sabemos que nos han quedado un montón de herramientas que podemos incorporar y que también son muy útiles. Entonces, es lo mejor de la guía, que la vamos a ir actualizando constantemente. Vale, por haceros un resumen así rápido de los cuatro bloques en los que hemos dividido y ver qué tipo de aplicaciones podemos encontrar en esta guía, vale, deciros eso, que en el bloque de vídeos, por ejemplo, el primer bloque, la mayoría de las aplicaciones que podremos encontrar, nos permiten editar y crear nuestros propios vídeos de una manera muy sencilla. También tenemos herramientas que nos permitirán descargar vídeos de diferentes plataformas o de las redes sociales para nuestro uso personal y también encontraremos páginas online o herramientas que nos permiten cambiar el formato, no solo de vídeos, sino también de imágenes, de documentos, pero bueno, en este caso de vídeo también, o también comprimir su tamaño, que en muchos casos es importante. Bueno, como dice, la mayoría de ellas suelen ser gratuitas y muy intuitivas, que es importante. Vale, el segundo bloque, que hemos dividido ahí en el bloque de documentos, cuenta también con herramientas con las que podemos crear presentaciones, escanear documentos de manera conjunta o procesar cualquier tipo de texto. Hay programas muy completos, sobre todo centrados en diseño, que nos permiten hacer todo tipo de creaciones, yo creo que mucho, un ejemplo es el Canva, que lo conocéis, que nos permite hacer presentaciones, flyers, posts para redes sociales y la verdad que es una herramienta muy útil y que nos permite hacer auténticas maravillas sin tener ni idea de diseño gráfico y de la cual podemos obtener muchísimos recursos. Vale, el siguiente bloque, el tercer bloque, que sería el bloque de imágenes, presenta varias aplicaciones que nos dan la opción de comprimir tamaño, de editarlas, de un retoque fotográfico sin necesidad de las 40.000 opciones de Photoshop, o sea, herramientas muy sencillas. Y también importante, hemos volcado varios bancos de imágenes gratuitos, donde podemos obtener muchos recursos, bancos de imágenes y de vídeo, que podemos usar para uso personal, para los vídeos de la entidad. Vale, y el último bloque que hemos metido en la guía es el bloque de redes sociales, también muy importante, que aquí presentamos herramientas que nos permitirán gestionar las redes sociales de una manera igual más fácil o rápida, porque hay aplicaciones, por ejemplo, que nos permiten, pues, las cuatro o cinco redes sociales que tengamos en la entidad, pues, gestionarlas a través de una única aplicación y todo en un golpe de una página. En una única pantalla podemos gestionar, programar y nos facilita mucho el trabajo. También tenemos herramientas que nos van a permitir realizar analíticas para ver el impacto de nuestras publicaciones y también hemos metido para hacer analítica web. También, como no, hay herramientas para programar redes sociales, tanto stories como publicaciones normales. Vale, y, bueno, aquí es una... podéis ver el listado de una manera así rápida de las diez aplicaciones que hemos metido, los logos de cada una de ellas, en cada uno de los blogs. Pero, bueno, eso no se las voy a enumerar porque son infinitas. Vale, muchas las conoceréis, otras no, pero, bueno, lo he dicho, tenemos muchas en mente para ir incorporando. Y ahora, que igual sí que os vamos a presentar la guía, que ya la hemos maquetado, que, como veis, es muy estilo confe, hemos mantenido respetado el estilo de... Perdona, seguimos en la presentación, la guía no se ve aún. Oh, no me digas eso. Así que deja de compartir y te comparte de nuevo. Vale, claro, será igual por eso. Claro. Vale. Vale, avisadme, por fin. ¿La veis ahora? Un segundito. ¿La veis? Ah, la tenemos. Ahora, ahora. Vale, vale. Vale, pues esta es la guía, el resultado final. Nos las han maquetado. Y, bueno, como veis, bueno, hacemos una breve introducción con quienes hemos hecho la guía, introducción de qué podemos encontrar en esta guía, y luego ya aparecen los diferentes bloques que he mencionado antes. Bueno, como veis, este es el formato en lo que hemos presentado. En la parte superior derecha podemos tener el link de descarga de la propia aplicación. Si tiene videotutorial o no, también tenemos un link para acceder a ese videotutorial de manera directa. También vemos aquí en el cuadrado blanco la descripción de para qué podemos emplear esa aplicación y las ventajas y desventajas. Eso lo hemos hecho para, bueno, para facilitar, para tener una idea de para qué podemos utilizar esa herramienta o si nos interesa. Y eso lo hemos hecho, como veis, con las 10 aplicaciones, perdón, de cada uno de los bloques. Por ejemplo, de Canva, hay algunas que tienen, pues, más desventajas o desventajas, en función de, veíamos si era interesante o no. De imágenes, que son conversores, editores, bancos de imágenes, y la última, redes sociales, también, Hotsuite, Metricool. Vale, y eso es nuestra idea, es ir actualizándola constantemente, porque que salen nuevas aplicaciones o que descubrimos sobre todo eso para que sea el documento vivo. Y nada, solo esperamos que la guía cumpla su objetivo, que es facilizar el trabajo a las personas que a diario estamos ahí con la comunicación de la entidad y que no disponemos ni del tiempo ni los recursos y, en muchos casos, de la formación. Y nada, ya seguir mejorándola. Y, como no, con unirme a mis compañeras, darle las gracias a Confer, porque Talento, yo creo que va a durar muchos años, porque es algo, un proyecto muy enriquecedor para todas las entidades y de cual sostienen muy buenas prácticas. Y dejo de compartir pantalla. Pues gracias, gracias Inés y Paula. Y enhorabuena por esa guía, porque, vamos, os lo decía antes cuando estábamos probando las presentaciones, que ha quedado súper bien y yo creo que sí que va a ser un recurso muy bueno, pues por lo que comentáis, ¿no? Que muchas veces en las entidades el papel de difundir, de comunicación, lo tienen personas que no tienen una formación específica y, claro, pues este tipo de recursos les va a venir muy bien a todos. Y la posibilidad de que esté abierta a ir incluyendo recursos nuevos y herramientas que vayáis conociendo, pues está fenomenal. Lo estamos comentando, y bueno, también las compañeras lo han dicho, vamos a compartir las presentaciones con todos vosotros y vosotras, ¿vale? Con la idea es que lo que es la presentación de PowerPoint que se han expuesto, las compartamos, pero los recursos que están ya maquetados, pues como es esta guía que han presentado Inés y Paula, las vamos a Crea. En cuanto lo tengamos ya todo listo, se subirá a Crea y, bueno, pues como decía Inés, que esté al alcance de todas las entidades que podáis tener interés en ella, ¿vale? Y, bueno, pues nada, gracias a los grupos y a las personas que habéis representado y a los grupos de trabajo. Y vamos a pasar ahora a una ponencia que teníamos prevista para hoy, que, bueno, pues la va a hacer José Gutiérrez Salinas, que algunos y algunos de vosotros lo conocéis. Él es director de la plataforma online de formación para entidades sin fines de lucro, la escuelita de ONG, y la consultora de marketing social Showfound, asesor de organizaciones sociales en temas de planificación estratégica, captación de fondos, comunicación y marketing social, y es licenciado en sociología con un máster en sociedad de la información y el conocimiento. Bueno, José, tienes ahí un amplio conocimiento, ¿no?, de este tema y, bueno, con su ponencia hemos querido, porque cuando un poco hablé con José, precisamente lo que le trasladaba era esto que estaba comentando antes, ¿no?, que tenemos muchos profesionales en las entidades que no tienen esa formación específica, que al final se ven en esta situación de abordar la comunicación de la entidad y, bueno, pues queríamos sobre todo que su ponencia fuera muy práctica, que os diera herramientas de cosas que os encontráis en vuestro día a día y por eso también en el propio boletín de inscripción os pedíamos y esas situaciones, ¿no?, esas demandas que podéis tener para que José, con su amplio conocimiento en el tema, pudiera dar respuesta, ¿no?, a todas esas cuestiones. Con lo que, bueno, esperamos poder intentar resolverlas, estoy segura de que sí. Y, nada, José, gracias por estar hoy aquí. Bienvenido y cuando quieras puedes comenzar. Gracias, Julia. Bueno, gracias a todos y a todas por invitarme a esta jornada. Y sí, va a ser súper práctica. Voy a compartir ya la pantalla porque tengo una hora y yo entre que digo hola ya he tardado una hora porque hablo mucho, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver en esta presentación, que espero que estéis viendo todos y todas en pantalla, son tres temas muy diferenciados, que es cómo presentar proyectos a una empresa de una forma práctica. Es decir, esta presentación, luego yo la compartiré, está en PowerPoint, pero la podéis editar e incluso transformar en PDF por si os la piden por correo, cosa muy habitual y que comentaremos. Luego, cómo orientar el mensaje a fundraising, a la captación de fondos. Y luego una herramienta de comunicación interna que desde 2013, a pesar de que salen nuevas plataformas que permiten la interacción de trabajo a nivel interno de cada entidad, es la mejor sin ninguna duda. Y es sencilla, gratuita, fácil de utilizar. Y os la quiero compartir. Por supuesto, yo voy a hablar, no voy a parar, pero vosotros y vosotros me podéis interrumpir cuando queráis. O sea, si digo algo que necesitéis una aclaración, sentiros libres de o levantar la mano o Julia, mediante ella, me decís la pregunta y lo hacemos, ¿vale? Así que venga, empiezo ya. Porque lo primero que tenéis que preguntar a la hora de enviar un proyecto a una empresa es porque esa empresa va a colaborar con vosotros, ¿vale? Entonces, hay cuatro factores, hay cuatro factores por los cuales una empresa sí que quiere colaborar con una ONG. El primero de ellos es que una persona que tiene el poder de tomar decisiones, esto es importante. Cuando hablo de alto cargo, es una persona que puede influir en las decisiones de la empresa porque los presupuestos se van a destinar a proyectos sociales en función de esta persona. Bueno, pues esta persona tiene cierta sensibilidad con vuestra causa social. Os pongo un ejemplo. Es como si un directivo, un responsable de un departamento, tiene un familiar o él o ella misma ha sufrido cáncer, entonces está súper hipersensibilizado con esta causa y va a ser esta persona que de forma proactiva va a buscar a una ONG que trate este tema. Por lo tanto, nosotros no llegamos a esta persona si no es la empresa que llega a nosotros. ¿Cómo? Porque va a buscar en internet y en YouTube, que es el primer y segundo buscador a nivel mundial. Por lo tanto, es muy importante para vuestra comunicación que si yo pongo, por ejemplo, palabras clave, parálisis cerebral, entidad social, siempre aparezcáis vosotros en primera posición porque así es como se toman las decisiones. Vosotros cuando vais de vacaciones y vais a buscar un hotel, siempre miráis los dos o tres primeros que os aparecen. Ya el listado, la continuación, digamos, de la lista ya ni siquiera lo tenéis en cuenta. Pues para tomar este tipo de decisiones las empresas también funcionan igual que nosotros. Primero buscan en Google y luego buscan si tenéis presencia en redes sociales. Y YouTube es verdad que es una red social, pero es un buscador súper potente. Por eso cuando he escuchado a vuestra compañera decir que tenéis una estrategia de vídeos semanales, muy bien porque ese es el camino. ¿De acuerdo? El segundo motivo por el cual una empresa colabora con una ONG es porque el producto o servicio de esta empresa tiene algún tipo de relación con la ONG o comparten el mismo público. Otro ejemplo os pongo. Imaginaros una empresa que venda material infantil o material escolar le va a interesar una ONG que trate el tema de la educación infantil porque tienen temáticas similares y comparten la misma audiencia. O sea, tiene que haber siempre un vínculo y algo realmente que tenga en común. ¿De acuerdo? Estas serían las dos primeras razones. Vamos a la tercera y la cuarta. Una empresa busca posicionarse como empresa social con valor ético, sostenible, sello verde, en fin, lo que ahora está tanto en auge. Esto se puede ver, bueno, porque hay estudios de consumo que los consumidores preferimos dar el dinero pues a una empresa que colabore, digamos, con el sector social en el que está inserta su actividad profesional que en una empresa que solo se dedique a ganar dinero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es un motivo egoísta? Cierto, es un motivo egoísta, pero es un motivo válido al fin y al cabo. ¿De acuerdo? Y el cuarto motivo es que la empresa en su política, en su cultura organizacional tiene integrado el colaborar con ONGs. Yo he estado, por ejemplo, en varias ONGs en las que Apple ha llamado y no tenían relación entre ellas para ver qué posibilidades había después de hacer un voluntario corporativo o hacer un proyecto conjunto. Por lo tanto, tenéis que pensar antes de incluso crear proyectos dirigido a la esfera privada cuáles de estas cuatro motivaciones que no son excluyentes, pueden ser las cuatro a la vez o dos de ellas, cuáles coexisten en el entorno donde estéis. Ya sé que sois una confederación, pero cada territorio pues tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, pensar en estas motivaciones también para pensar cómo vamos a llegar a estas personas. no es lo mismo que una persona te busque por Google, por YouTube o que te encuentre en redes sociales que no nosotros ir de forma proactiva de acuerdo a contactar con esta primera, con esta empresa. Y vamos ahora a hablar, si no hay preguntas, yo continúo, ¿eh? Vamos a hablar del calendario en el cual tenéis que hacer el primer contacto porque esto es importante que lo tenéis en cuenta. Tenéis que tener en cuenta que a final de año, sobre todo octubre y sobre todo noviembre y diciembre las empresas están inmersas en procesos de planificación estratégica. Vosotros y vosotras trabajáis muy bien, hacéis como estos desayunos, hacéis como cohesión de entidades y tenéis planificación estratégica, pero las empresas lo llevan a un nivel muy superior, ¿de acuerdo? Entonces, bloquean el tiempo y los presupuestos se deciden siempre en noviembre y diciembre. Es decir, todo lo que no esté incluido en noviembre y diciembre no va a surgir para el año que viene, ¿vale? Entonces, fijaros que esta última parte del año, este último trimestre, para realizar el primer contacto no es el adecuado, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con julio y agosto? Que julio y agosto no es que toda la empresa se vaya a vacaciones, pero es muy habitual que se vayan, digamos, primero se vaya una persona, luego otra, etcétera. O sea, que no vas a encontrar a lo mejor al responsable, a la persona que toma decisiones en estos meses tampoco. Tener en cuenta que en septiembre es la vuelta de vacaciones y es como un mes en que se está activando la empresa, ¿de acuerdo? Así que fijaros que la última parte del año, el último semestre, es como muy difícil hacer el primer contacto. Y si nos vamos a enero, lo vuelto, lo mismo que antes, ¿no? Después de las vacaciones de Navidad, pues la gente se empieza a reactivar. Entonces, importante, para el primer contacto, estos son los meses en los cuales tenéis más posibilidades para contactar con una empresa. Y una cosa muy importante, el proyecto que vosotros y vosotras tengáis como proyecto estrella no va a ser el primero que una empresa va a trabajar con vosotros. Una empresa, lo primero que quiere hacer es ver si tu entidad es seria, si es confiable, si tenéis capacidad de trabajo, si entregáis las cosas a tiempo, es decir, si habláis el mismo lenguaje que ellos utilizan a la hora de trabajar. Por lo tanto, empezar siempre por una colaboración que sea muy pequeña simplemente para ver pues cómo respira la otra entidad, si estáis a gusto, si respetan vuestros códigos éticos y vuestras líneas rojas de colaboración, ¿de acuerdo? Y una vez en el primer, o sea, con este primer proyecto que tiene que ser pequeño y tiene que ser un proyecto sin importancia, o sea, lo importante no es el proyecto, es la relación que tú vas a crear con la empresa, una vez ya este proyecto está en marcha y las dos partes estáis de acuerdo, podéis presentar el proyecto que queréis. Entonces, vamos a ver cómo se estructura el proyecto que queréis presentar. esto que estáis viendo es una presentación del PowerPoint, pero lo que a partir de ahora es una plantilla que yo he utilizado en los últimos años y que he ido modificando en función de lo que he ido, de lo que he comprobado que funciona y de lo que no, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que siempre que veáis el iconito este de una cámara fotográfica, aquí es donde tenéis que poner una fotografía, ¿de acuerdo? Ya sé que tenéis vuestra propia identidad visual, pero la estructura, yo os aconsejo que utilicéis este patrón que vamos a presentar. Entonces, en la parte de la izquierda ponéis una foto bonita que tenéis muchas que he visto en las redes sociales y en la parte de la derecha ponéis el logo de la empresa, el logo de Aspace y lo tituláis como queráis, ¿vale? Reunión de acuerdo, alianzas estratégicas, etcétera, ¿vale? Lo siguiente que tenéis que poner es esto, es un índice de lo que la persona va a encontrarse en la reunión. ¿Por qué ponemos este índice? Porque no hay nada que des más rabia a las personas que entrar en una reunión y no saber cuánto va a durar una presentación. Conmigo estáis tranquilos, sabéis que como máximo en una hora estáis libres de miedo, pero ¿no os ha pasado alguna vez que vais a una reunión y el ponente empieza a hablar y hablar y tú dices pero madre mía cuánto va a acabar la persona esta de hablar, ¿no? En cambio, si el ponente te dice mira, vamos a tratar lo que yo he dicho al principio, proyectos a empresa, comunicación orientada a captación y por último comunicación interna, ya te haces una idea de lo que vas a ver. Por lo tanto, a la persona que os va a escuchar le tienes que decir mira, primero te voy a presentar brevemente lo que es la ONG, vamos a ver qué puntos tenemos en común, vamos a ver qué razones y qué proyectos de colaboración podemos compartir y las ventajas de llegar a un acuerdo, ¿de acuerdo? Y en la parte derecha sí que podéis poner personalizarlo por el nombre y apellidos de la persona que va a hacer la propuesta a la empresa, cargo, teléfono, etcétera, datos personales, ¿no? Venga, vamos con la presentación de la ONG, ya sabes que en la parte derecha donde veis que pone tu logo ahí irá a Aspace y en la fotografía pondréis una imagen que ilustre aquello que queréis mostrar. esta parte de aquí, la presentación de la ONG es el mayor error que cometen muchas ONGs porque se pasan hablando de sí mismas 10 minutos. O sea, 10 minutos es una eternidad, es una eternidad. Esta parte de aquí no puede durar más de uno o dos minutos y aquí tenéis que sintetizar muy brevemente qué es lo que hace tu ONG. O sea, mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad cerebral, ¿cierto? Pero esto que acabo de decir yo ya estará puesto en el PowerPoint. Por lo tanto, no repitáis lo mismo que la persona de la empresa puede estar leyendo. La persona de la empresa va a leer vuestra misión y vosotros y vosotras podéis poner un ejemplo. Pues el caso que lo que ha ocurrido la semana pasada, pues vino un chico o una chica con discapacidad y nosotros hemos ayudado a su familia en tal sentido, le hemos asesorado. Entonces, a través de las historias el chico o la chica de la empresa entiende mejor vuestro valor social más que una descripción por muy bien hecha que esté fría y que no quiere y que muy genérica, ¿no? Entonces, decir la misión, mencionáis el programa principal, no todas las líneas de trabajo que tenéis, que yo estoy seguro que son muchas y son fabulosas, pero al de la empresa no le interesa. Le interesa que le des tres pinceladas para que se haga una idea genérica, ¿de acuerdo? Y luego destacáis el principal logro que ha conseguido la ONG y el principal logro siempre tiene que ver con mejorar la vida de los beneficiarios y si podéis utilizar indicadores, mucho mejor, ¿vale? Ahora hablaremos de cómo utilizar los indicadores. Mira, yo en mi pantalla, en la columna izquierda, estoy viendo a Esther Turrado, Roberto Sobrino, Cristiana Roca y Daniel Pérez. Si está todo bien, decirme que sí con la cabeza y continúo, ¿sí? Si tienes alguna pregunta, ya sabéis que me podéis interrumpir, ¿vale? Muy bien. Siguiente diapositiva. Se cambia la imagen, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis que colocar una imagen de la empresa, ¿vale? ¿Por qué una alianza con la empresa? Entonces, tenéis que destacar, eso es muy fácil, todas las empresas ya tienen página web y redes sociales, tenéis que entrar en su página web y ver qué puntos en común tiene esa empresa con la ONG. nos acordamos de los cuatro motivos que hemos dicho al principio de la presentación, ¿de acuerdo? Mencionar en esta presentación, en este proyecto, si su empresa tiene RSC, Responsabilidad Social Corporativa, ¿vale? Destacar sus valores empresariales, ¿por qué? Porque es más fácil empatizar a través de los valores, por ejemplo, el trabajo en equipo, la ilusión y el optimismo, que yo sé que es un valor que tenéis vosotros y vosotras, bueno, pues a lo mejor la empresa y la entidad a nivel de actividad no tiene mucha relación, pero cuando habléis de valores compartiréis una misma visión y es mucho más fácil empatizar, ¿de acuerdo? Muy bien, escribe si, veo que hay dos contactos así, el chat, pero ahora no lo puedo leer, ¿de acuerdo? Si queréis, en voz alta me lo decís, ¿vale? destacar, por ejemplo, si esta empresa forma parte de colectivos que suele ser habitual, o sea, aparte de la actividad empresarial, suele, pues, pertenecen a colectivos, confederaciones, etcétera, también lo destaquéis y busquéis una relación con vuestra entidad social, ¿vale? Y podéis aludir a la relación entre su producto o servicio con vuestro público potencial, porque a lo mejor vosotros estáis llegando a una audiencia que a la empresa le interesa llegar, pero no puede llegar, porque tiene una parte social en la que vosotros, pues, por supuesto, tenéis más contacto y cercanía, ¿vale? Muy bien, para finalizar este primer bloque, tenemos que finalizar con tres razones por las cuales colaborar con vuestra ONG. Aquí hay que ser un poco, a ver, la palabra no es egocéntrico, pero tenemos que ir un poco con confianza, ¿no? Por ejemplo, si vosotros sois la ONG referente en parálisis cerebral en España, pues esto indudablemente se tiene que poner. Que esto también es otro error que cometen mucho las ONGs. Hablan de todos los programas, pero no destacan los grandes hitos. O sea, dime tres razones por las que yo como empresa tengo que colaborar contigo. Porque soy ONG referente, porque tengo tantos seguidores en todas las redes sociales. Siempre sumar el cúmulo de todos, no digáis de una red social porque suele ser un número que no asombra mucho, ¿vale? O a lo mejor recalcar que tenéis el mismo ámbito de actuación, ¿vale? Muy bien. Estas son las tres razones. Poned la que queráis y las podéis ilustrar con imágenes aquí. Vale. Vamos a hablar de tres proyectos. Tres siempre es el número mágico, ¿vale? Además, a ver, si mostráis siete proyectos es como me estás dando demasiada información y no sé lo que me quieres presentar. Si mostráis un proyecto parece que sois una entidad que no tiene como más líneas de actuación. Entonces, tres siempre es el número mágico, ¿vale? Si podéis que sean de muy distinta naturaleza para que la empresa vea que tiene tres posibilidades muy distintas por las cuales colaborar. Los proyectos no tienen que ser cerrados, tiene que haber una estructura y va a ser un proyecto co-creado con la empresa. Una empresa no solo da dinero, quiere participar en el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ponéis tres fotografías que ilustren claramente en qué va el proyecto, pero por favor que sean muy diferentes. O sea, mirar por ejemplo las líneas de intervención o los programas sociales y de cada programa extraer un proyecto. Vamos a ver cómo se extrae un proyecto ahora, ¿vale? Muy bien. Descripción del proyecto. Brevemente, dos líneas, dos líneas. Esto también tiene que durar dos o tres minutos de presentación, ¿vale? Importante, las empresas no entienden las causas de las problemáticas sociales. No tienen por qué tener vuestro grado de conocimiento. Le tenéis que dar en dos pinceladas de dónde viene el problema y cuáles son los efectos negativos de ese problema. Gracias a vuestra entidad social o resolvéis este problema o paliáis los efectos negativos del problema, ¿de acuerdo? Por eso es importante que colaboren con vosotros y con vosotras. Dáis los principales indicadores, estadísticas, porcentajes, porque dar indicadores sirve para establecer la importancia al grado del problema. No es lo mismo que me digas, no sé, uno entre un millón que uno entre cada cien para que me haga una idea, ¿de acuerdo? Y el estado actual del problema según vuestra mirada experta como entidad social, ¿vale? Y ahora es cuando a este primer proyecto le tenéis que decir las expectativas que tenéis con la colaboración de la empresa. Si la empresa, si vuestra empresa colabora con Aspace, podemos cumplir el primer gran objetivo, otro objetivo y otro objetivo más secundario o terciario, ¿vale? Entonces, ¿por qué hablo de tres objetivos y no de un objetivo? Porque en cada proyecto y en cada petición de colaboración a una empresa le tenéis que dar otra vez acordados del tres, tres propuestas de colaboración de diferentes precios, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de una estrategia de precios que estoy seguro que todos vosotros y vosotras habéis visto. Cuando vais a unos grandes almacenes y veis una tele gigantesca, ya sea en el corte inglés, el media market, el FNAC, vayáis donde vayáis, una tele de este tamaño que a lo mejor vale 4.000, 3.000 euros, ¿sí? Bueno, esta tele no está puesta para que vosotros lo compréis. Está puesta para que veáis que vale 5.000 euros y que la tele que está al lado que vale 1.200 euros te parezca mucho más barata que si directamente ves la tele que pone 1.200 euros. Esto se llama efecto anclaje. En tu cerebro te están diciendo que la cuota más alta es 5.000 euros y todo lo que esté por debajo ya te parece más barato, te parece más asequible. Si no existiera este efecto anclaje, yo no sé si 1.200 para una tele es caro o es barato, ¿vale? Os digo otra estrategia de precios y ahora vuelvo al proyecto que vais a presentar a la empresa. Starbucks. Starbucks son unos campeones en hacer este tipo de manipulación al consumidor. Fijaros, la diferencia de tamaño es bastante considerable entre el más pequeño y el más grande, pero fijar que la diferencia de precio tan solo es de 99 céntimos. Por lo tanto, en tu cerebro dices, es que por 99 céntimos más me cojo el grande. En cambio, si no te lo presentan de esta forma escalonada, no sabes si es barato, si es caro, etc. En este caso, el efecto anclaje es el pequeño, es el vaso pequeño, porque tú consideras que es demasiado caro para esa cantidad tan pequeña, pero estarías dispuesto a pagar un poquito más por una cantidad de café mucho más grande, ¿vale? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque al proyecto 1 le tenéis que presentar tres opciones de presupuesto, tres opciones, ¿de acuerdo? Yo recomiendo que la opción que vosotros queréis que se quede la empresa siempre sea la opción B, o sea, la opción la del medio. Entonces, la opción A debe ser un acuerdo muy poco importante, un precio muy barato, una cantidad insignificante para la empresa, pero con un impacto social realmente insignificante para que la misma empresa diga bueno, pero es que con esta opción es que no hacemos nada, ¿vale? La opción B, no obstante, es la opción correcta, es la que tiene una cantidad asequible, el precio lo fijáis en función del proyecto, 5.000, 10.000, 15.000, vosotros ya decidís, ¿de acuerdo? Y realmente lo que se puede conseguir con el proyecto, que ahora veremos la forma de representar los indicadores, realmente tiene un impacto en la vida de los beneficiarios, ¿ok? Y la opción C se pone, la opción C es la tele gigante del corte inglés, es, le estáis pidiendo una cantidad vamos, inimaginable de dinero, obviamente con un impacto social superior, pero esta opción es descartable, entonces la empresa lo que hace es opción D, opción C, perdón, te olvidas porque es mucho dinero, y ya se debate entre la opción A y la opción B, y verá que la opción B es la más adecuada, ¿esto se entiende? veo que hay como chat, luego cuando termine los contesto todos, ¿eh? Entonces, fijaros la comparación con indicadores, tú le puedes decir, mira, en la opción A llegamos a muy pocos beneficiarios directos, indirectos, y otro indicador que utilicéis, que vosotros y vosotras sois los expertos, deberéis en cada proyecto establecer que indicadores, en cambio, fíjate cómo crece exponencialmente pues el número de indicadores es la opción B que es la que queremos, pues de 3.000 de indirectos pues pasa a 150.000, wow, es un cambio considerable, ¿no? Y en cambio la opción C es verdad que es mucho mejor pero es mucho más cara, ¿vale? Para la empresa. Muy bien, también podéis presentar a las empresas les gusta mucho pues este tipo de gráficos porque están acostumbrados a este tipo de información visual, ¿vale? Tercera parte y parte final de la colaboración, resaltar los beneficios, ¿vale? Los beneficios de ser empresa colaboradora pues aparte de co-crear un proyecto social que es muy importante, participas en la creación, es pues retorno comunicacional, haremos una campaña conjunta en comunicación, beneficios fiscales, bueno, lo que ya conocéis estoy seguro, ¿vale? Y por último es muy bueno utilizar mockups, mockups son representaciones, por ejemplo, este ordenador tiene la pantalla blanca para que vosotros creéis como un diseño, como ficticio, digamos, de lo que podría ser una colaboración con esta empresa. Os pongo un ejemplo, la última colaboración hicimos con una empresa de pastas, de pastas italianas, pusimos en sus envases de pasta pues el logo de nuestra ONG y, ¿vale? pues para que ellos puedan visualizar el cómo sería una colaboración así y le tenéis que decir como mínimo tres acciones, ok, aparte de esto ¿qué voy a conseguir? Pues mira, tenemos una base de newsletter de suscriptores de yo que sé, 15.000, pues enviármemos un correo informando de nuestra colaboración, haremos un directo en redes sociales, haremos una rueda de prensa, bueno, cualquier tipo de acción de colaboración, ¿de acuerdo? Tenéis que hacer lo mismo para la propuesta 2 y para la propuesta 3, ¿vale? Acordaros que esto era un proyecto con tres precios diferentes, ¿vale? Con tres opciones diferentes y hacéis lo mismo que acabamos de ver para un proyecto número 2, un proyecto número 3. Importante, cuando finalizamos la reunión no decimos ¡ay, muchas gracias, adiós, nos vemos! No, o sea, que se noten que estamos dominando el proceso de una alianza estratégica. Fijaros cómo está representada aquí la información. Hemos mantenido una reunión inicial que podría haber sido incluso por email, por teléfono, ¿vale? Hemos presentado el proyecto, es decir, estamos ahora mismo en el punto número 2, ¿vale? Número 2. Y ahora lo que tenemos que hacer es que vosotros, que sois la empresa, evaluéis la viabilidad y me digáis qué opción queréis. Sugerir una fecha. O sea, hay que cerrar fechas porque eso de ya te llamaré no quiere decir nada. si te dicen ya nos pondremos en contacto contigo, tú no sabes si para ellos una semana es demasiado tiempo, es poco, si ha pasado un mes y ya se han olvidado de ti, no. Vosotros tenéis que decirle, bueno, ¿te parece bien si en 15 días te hago una llamada, te visito, te envío un email, etcétera? ¿De acuerdo? Y si veis el punto 4, os habéis de entender que la alianza se va a producir sí o sí. O sea, que falta completar estos dos pasos, pero que vosotros ya confiáis en qué esta alianza se va a producir, ¿vale? Podéis catalogar a las empresas que tenéis en Espace para que esa empresa potencial veáis que existen diferentes categorías. Por ejemplo, empresas socias, empresas que realizan una aportación económica de forma regular, ¿vale? Las proactivas, las que participan, por ejemplo, en un proyecto. Las colaboradoras, pues es como dar como varias insignias, ¿no? Si colaboras mucho, poco o regular, ¿vale? Vale, muy bien. Y aquí le dais las gracias, ¿vale? Por la colaboración y muy importante, aquí tenéis que poner una foto y gracias por comprometerte con, pues, con vuestro público, ¿vale? Antes de pasar, mira, voy a dejar de compartir ahora y a beber agua porque soy una persona humana. He visto varias preguntas por aquí, no sé si, Julia, me las quieres decir o voy yo mismo. No, José, no son preguntas directas al contenido de la presentación. Eran dudas de si se iba a compartir las presentaciones. Mi compañera está también que ha puesto el cuestionario de evaluación. No eran preguntas de tu presentación, así que puedes continuar si quieres. Vale, déjame respirar, chiquillo. Si no, respira, bebe agua y continúa. Es lo demás, es lo demás. ¿Alguien quiere hacer una pregunta relacionada con la presentación o el acercamiento a las empresas o a quién nos tenemos que dirigir? Bueno, un error habitual es dirigirse al RSC, pero RSC a veces es solo quieren mejorar la política interna de los trabajadores. Nosotros debemos dirigirnos a comunicación y a relaciones institucionales siempre, porque muchas empresas ven que una colaboración con ONGs le da rédito comunicacional y es una estrategia de posicionamiento, más que que tenga que ver con la solidaridad. Lo siento, pero es así, yo digo como la realidad. Entonces, ¿tenéis alguna pregunta, alguna cuestión? Y si no, ya vuelvo a compartir pantalla y hablamos de cómo orientar el mensaje que vosotros trabajáis a la captación de fondos. Lo que me digáis. Vale, no creáis que vuestro silencio me va a hacer ¿cómo se dice? Bueno, no me intimida vuestro silencio. Es más, ahora, por este silencio que habéis tenido, lo que yo os voy a proponer ahora es que participéis sí o sí. Y eso, Inés y Paula ya me conocen, hasta que no participe una persona no me muevo. Yo estoy en casa, estoy súper a gusto. Soy capaz de dejar esto e irme a un café hasta que no participéis. ¿Vale? Pero yo sé que vais a participar. Vale, vuelvo a compartir la pantalla. Vale. Y vamos a hablar de cómo tenemos que orientar la comunicación de Aspace. Y esto es válido para redes sociales. Simil Marketing, Página Web, etcétera. Vamos a detectar cuál es el valor diferencial. Fijaros que hay un punto de intersección en que señala la flechita. La clave para diferenciarnos, ¿vale? De entidades que hacen una actividad similar a la nuestra es la intersección esta. Es decir, por una parte tenemos que saber qué queremos comunicar, ¿vale? Y aquello que queramos comunicar tiene que estar compartido con lo que quiere nuestra comunidad, ¿vale? Y con lo que no está comunicando nuestra competencia. ¿Se entiende? Porque si nosotros tenemos interés en, por ejemplo, comunicar un programa social que no está conectando por alguna razón con nuestra base, con nuestros seguidores, con nuestros beneficiarios, no tendremos éxito ni impacto en nuestra comunicación. ¿De acuerdo? En cambio, si buscamos el término medio entre lo que espera la gente de nosotros y lo que nosotros queremos de comunicar, pues tendremos más aceptación. Y sobre todo, por favor, diferenciaros. Aquí sí que es verdad que tenéis que dedicar una jornada, dos o tres, a buscar aquello que os diferencia de vuestros competidores. Y ahora quiero hacer un matiz. O sea, yo cuando hablo de competidores, ya sé que está muy bien decir que en el tercer sector todo el mundo coopera, pero no es del todo verdad. Porque cuando hay escasos recursos, como pueden ser donaciones, como pueden ser subvenciones, como pueden ser voluntariados, las personas eligen la entidad social a la que quieren ir o a la que quieren donar. Por lo tanto, aunque no os guste la palabra, estáis compitiendo. Entonces, ¿por qué yo debería hacer una donación a vuestra entidad y no a una entidad que está, yo que sé, en Madrid, en Burgos, donde sea, que trabaja más o menos como vosotros? Me tenéis que decir algo. O sea, ¿por qué? Porque tenéis los mejores profesionales, porque tenéis una trayectoria histórica que os avala, porque tenéis una metodología, es decir, una forma de hacer las cosas que es muy diferente al resto y que está comprobado que funciona, porque las personas que han pasado por vuestra entidad, ya sean voluntarios, trabajadores, beneficiarios, hablan maravilla de vosotros y de vosotras, decirme algo porque si me estáis hablando de vuestra misión, no me vais a impactar porque hay 1.500 organizaciones que también me están hablando de su misión. Por lo tanto, sois invisibles, digamos, a la gente. Es importante esto del valor diferencial para explotarlo y tener un hilo conductor comunicacional en que, pues, las comunicaciones del día a día salgan, ¿vale? Entonces, por favor, coger este hábito de comunicación para absolutamente todo. En cada mensaje, en cada discurso, tienes que tener presente a quién ayudas, tienes que tener presente qué estás logrando, es decir, los resultados, tienes que visibilizar cómo lo estás haciendo y tienes que hacer una llamada a la acción, ¿vale? Una llamada a la acción es cómo te puedes beneficiar del programa o formar parte del programa colaborando. No os preocupéis porque ahora voy a ponerme yo como ejemplo y antes dije que una de vosotras iba a hablar pero me niego, van a ser tres, ¿vale? Así que prepararos, beber agua porque os voy a hacer participar. Muy bien, si os fijáis esta estructura que repito, ahora vamos a ver un ejemplo práctico, los dos primeros puntos, estás informando a quién ayudas, qué estás logrando, aquí en el cómo es lo que os diferencia de otras entidades, estás explicando cómo lo haces realmente, ¿vale? Y aquí, esto es lo que se llama call to action, la persona cuando recibe el mensaje le tienes que decir qué tiene que hacer, comenta en las redes sociales, ves a nuestra página web, suscríbete al boletín, haz un voluntariado, rellena el formulario de datos, es que si no hacéis la parte final, que ese es el pecado mortal de muchas comunicaciones, la gente, a ver, yo soy el primero, yo cuando hablo de la gente hablo de mí mismo, si no me dices lo que tengo que hacer, veo una publicación en internet que veo miles de publicaciones cada minuto, no sé cómo reaccionar, no es que la gente sea tonta, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que a la gente no le puedes pedir que tenga una capacidad crítica y que esté súper concentrado absolutamente todos los días, entonces decirle claramente qué es lo que tiene que hacer, visita, comenta, comparte, rellena estado en este formulario, lo que queráis, ¿vale? Entonces, vamos a ir con el ejemplo, en 20 segundos voy a rellenar esta estructura de comunicación y pensar cómo lo vais a hacer vosotros y vosotras, ¿vale? Bueno, soy José Gutiérrez, trabajo como consultor social de pequeñas y medianas organizaciones y lo que hago es formación para ayudarles a cumplir mejor con su misión, lo hago mediante cursos online y cursos presenciales para resolver sus problemas cotidianos, entra en lascuelita.ng.com y participa a inscribirte ya en los cursos. Punto. 20 segundos. Sabes que soy consultor social, que me enfoco a pequeñas y medianas entidades, que lo hago mediante formación práctica que resuelve problemas cotidianos y que, si quieres beneficiarte de esta formación, entra a mi página web y te inscribes. Ok. Ahora llega el momento en que yo he soltado el rollo y, os lo digo, hasta que no salga una, dos o tres personas, no avanzo de aquí. Así que, ¿quién quiera participar? Además, son las once y media, estoy haciendo en tiempo récord todo. O sea, que falta media hora de un silencio increíble que a mí me gusta mucho estar en silencio. Espera, voy a dejar de compartir. Ah, bueno, ¿queréis que ponga en la estructura? Sí, perdón, perdón, es que qué desastre. Espera, compartir, compartir, vale. Yo voy a empezar a beber agua, pero empiezo por agua y me voy a preparar un café. Espero, va, va, ¿quién quiere participar? Lo siento. Voy yo, José. genial. Bueno, pero puedo hablar desde el punto de vista de la entidad, ¿verdad? Es decir, yo lo enfocaría más. Personal. No personal, o sea, un término medio. Habla de la función que tú tienes dentro de la entidad social e imagínate que te encuentras en un ascensor, esto se llama pitch elevator, que te encuentras en un ascensor que dura 20 segundos el trayecto del primero al cuarto con un directivo de una empresa que podría estar interesado. pues confecciona el discurso de esta manera. Venga. Bueno, soy Paula, Paula de la Llave, trabajadora social en Apace Toledo y, bueno, contribuyo a mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y capacidades afines de Toledo a través de una serie de programas y de servicios que tenemos establecidos en nuestra entidad como centro ocupacional, centro de día, programa de ocio. Si tienes alguna duda o tienes alguna persona con discapacidad cerca puedes venir e informarte o meterte en nuestras redes sociales. Tenemos página web Apace Toledo y Facebook e Instagram. ¡Guau, Paula! Parece interesante lo que me has dicho, pero viste que yo soy un analista financiero y yo como que no entiendo mucho. Entonces, cuando dices mejorar la calidad de vida, ¿me puedes poner un ejemplo concreto? ¿A qué te refieres? Pues, por ejemplo, tenemos un programa en el centro ocupacional en el que tenemos a 50 personas usuarias que cada día vienen a unos talleres y realizan y trabajan en estos talleres, talleres de artesanía, talleres de cerámica, talleres de fusión, talleres de vidrio y talleres de jatinería. Paula, y me puedes, gracias por la explicación, ¿me puedes poner un ejemplo de esas 50 personas? Dime exactamente lo que hizo una de esas 50 personas concretamente en un taller. Y si me puedes decir el nombre, me ayudaría. Claro, pues, por ejemplo, Israel, el otro día estuvo en el taller de fusión y vidrio y estaban haciendo ahora con la campaña de Navidad Arbolitos de Navidad que ahora mismo te podría enseñar si tuviese la foto o una foto de lo que elaboran con sus propias manos. Guau, Paula, pues, ¿sabes que me ha llegado la actividad de los arbolitos? Porque me estoy imaginando exactamente al pequeño Israel haciendo un arbolito de Navidad. En cambio, cuando me has hablado de programas que mejoran la calidad de vida, no sé exactamente lo que me estabas comentando, pero ahora sé que Israel, pues, con más compañeros, pues, hacen actividades, lo cual veo mucho valor en lo que hacéis. ¿Se entiende? sí, por especificar a mejorar la calidad de vida es que también dentro de estos servicios tienen una serie de tratamientos especializados, fisioterapia, terapia ocupacional, ocio y demás. Y logopedia. Vale, Paula, yo ya sabes que soy muy inteligente financieramente, pero soy un poco obtuso, entonces, ¿me puedes poner un ejemplo de cómo a través de vuestros servicios dime, por ejemplo, una mejora de Israel de hace dos semanas respecto a hoy? ¿En qué ha mejorado? Pues, por ejemplo, Irra, hace dos semanas no sabía, o sea, no sabía cómo realizar los pasos a seguir para llevar a cabo el arbolito y gracias al apoyo recibido en el taller por la persona de referencia de taller, por su técnico, consigue hoy hacerlo solo después de una explicación y una secuenciación de los pasos. Guau, o sea, Paula, felicidades porque ha sido esta última frase, ahora ya me salgo, vuelvo a ser José, ya no soy el empresario tonto este. Gracias, porque, hola, hola, ¿qué tal? Porque la última, lo último que has dicho realmente me ha sonado al idioma que yo utilizo para hablar en el día a día. Me lo has dicho, en lugar de decir autonomía, que es una palabra cliché que todo el mundo utiliza, yo también, ¿vale? Pero es como demasiado técnico. Israel ha aprendido por sí solo a hacer una actividad que en este caso eran los arbolitos de Navidad. Esto, este es el camino, este es el camino. O sea, nos ha costado, no, ahora en serio, felicidades, pero nos ha costado cuatro intentos y en el cuarto es el que vale. No valen los otros anteriores, no valen. Cuando habléis entre vosotros podéis utilizar lenguaje técnico y repito, vosotros seguramente tenéis estudios universitarios, posgrados, bla, bla, o sea, sois una entidad muy bien formada. Pero no todo el mundo tiene que entender lo que es autonomía, desarrollar la autonomía. Me suena a código civil, a algo legislativo, ¿vale? Tenéis que utilizar un lenguaje que os entienda desde un niño de cuatro años hasta una abuelita de 93. Y eso es lo que tenéis que llevar a un plano comunicacional sin perder sin perder la seriedad y el rigor. Y, por supuesto, respetando en todo momento la intimidad y los derechos de los beneficiarios, ¿de acuerdo? Pero solo así, de esta manera que ha dicho Paula al final de su exposición, es como se conecta y como se comunica. Todo lo demás es como lenguaje técnico que no empatiza absolutamente con nadie. ¿Sí? Vale, Paula, creo que, bueno, muy bien. Además, yo creo que todos los que estáis viendo este Zoom le deberíais dar un aplauso porque os ha librado de salir a vosotros. O sea que mi aplauso, ¿vale? Y espero que esto, que de verdad, esto sirve para escribir emails, para redactar textos en páginas web, para hacer publicaciones en redes sociales y acordar que siempre el call to action debe estar, ¿vale? Muy bien. Venga, vamos. Comunicación interna. Y ahora creo que os voy a decepcionar, pero os voy a justificar el porqué he elegido el chat de Skype, no confundir con Skype, ¿vale? Como la mejor herramienta de comunicación interna desde que trabajo en 2013 con entidades sociales. El Skype, nos hemos acostumbrado a utilizarlo para hacer videoconferencias. Es como un programa parecido al Zoom, ¿no? Que estamos utilizando ahora. Lo que pasa es que el chat tú puedes crear un usuario individual de forma gratuita, crear un grupo, por ejemplo, el área de comunicación de Cáceres en que solo esté formado por el área de comunicación de Cáceres y un grupo que esté formado o bien por Aspace Cáceres o bien por la confederación en la que estáis todos. Entonces, ¿qué es lo que permite que una persona cuando entra a las nueve a trabajar se conecta a Skype? ¿Vale? Se permite, si queréis controlar de alguna manera, cuándo se conecta una persona, cuándo está disponible una persona, porque se enciende el pilotito verde, la luz verde, y si le lancéis una comunicación, si la lee o no la lee. O sea, hay un registro de comunicación. Imagínate, Cristina Roca, hola, te estoy viendo, que tú y yo estamos trabajando juntos. Yo a lo mejor, Cristina, te digo, ay, ¿sabes qué, Cristina? Que no me acuerdo dónde estaba el documento este del Google Drive compartido. Me puedes pasar un enlace y eso te lo pongo en el chat y tú ya lo leerás cuando tengas una pausa de tu trabajo. ¿Vale? Tú lo lees, buscas el enlace y tú me lo envías a mí. De esta manera, evito enviar un email que es como más protocolario o llamarte por teléfono que yo si te llamo por teléfono un día me deberías asesinar porque llamar por teléfono es lo más improductivo porque no estoy respetando tu tiempo de concentración y te estoy obligando a que trabajes para mí. En cambio, con un chat, yo te envío un chat y tú ya lo verás y me contestarás. Si tú me dices, toma, José, lo que me has pedido. Por cierto, José, entonces podemos tener una conversación es que es súper eficaz. Tú me dices, no me está quedando claro lo que estamos hablando. Ok, vamos a hacer una videocall de cinco minutos. Lo resolvemos y a otra cosa. Puedes hacer mensajes grupales. Ey, comunicación, que ha salido esta noticia, tiene que estar en el próximo newsletter. Envías y tú ves quién va leyendo la comunicación, digamos. ¿Vale? Que tenemos que hacer una reunión de entidades. Venga, todo el mundo al grupo de entidades, reunión grupal. ¿De acuerdo? Es la mejor herramienta, ni WhatsApp, ni emails, ni nada, para la comunicación interna. Y permite también un buscador. Tú puedes buscar por palabra clave, por ejemplo, uy, a Cristina le pedí un documento. ¿Qué documento ahora? No me acuerdo, pero me acuerdo que utilicé Google Drive. Pongo Drive y me voy directamente a esa parte de la conversación. ¿Vale? Mira, de todas las herramientas que Asana, que sí, bueno, ya no me acuerdo, es que cada año salen nuevas herramientas de comunicación interna. No os garantizo ninguna por qué motivo. Os digo los motivos. Una, porque son freemium. Freemium significa que al principio son gratuitas, pero que luego cuando tienen adictos, digamos, tienes que pagar, ¿vale? Para aumentar la capacidad de la herramienta y porque tienen un proceso de aprendizaje muy alto. Es decir, que para aprender a utilizar el programa, el programa, con que hay miles de opciones, tienes que aprender. Por lo tanto, es contraproducente. En cambio, Skype es un chat que es gratuito y tienes el chat de trabajo todos tus compañeros. Terminas de trabajar, te desconectas y nadie ya te molesta ni por teléfono ni por WhatsApp, etcétera. ¿Vale? De todas las que he visto, es la mejor sin ninguna duda. Es gratuita. ¿Vale? ¿Y sobre Slack? Claro, es que Slack es otra. Es que sí, pero si yo no te voy a hablar mal de Slack, lo que pasa es que aprender cómo funciona Slack es como, es un trabajo adicional al trabajo que ya tenéis cada día. Es como, bueno, ahora formación de Slack. En cambio, tener un chat que simplemente es un texto y te comunicas con quien quieras, sabes en qué lugares, o sea, puedes acceder a quien quieras, es mucho más instantáneo. Puedes añadir vídeos, documentos de trabajo, es que, de verdad que yo he probado muchos programas y de verdad el más sencillo, más simple es Skype. Es gratuito además. Digo que os voy a decepcionar porque todo el mundo se espera que os diga un programa norteamericano que nadie conoce y que es la repera. Pero no existe porque todos son de pago y todos son como, tantas opciones son contraproducentes. Yo utilizo Skype con una entidad, bueno, con varias entidades desde hace años y de verdad que es lo mejor, es lo mejor porque estamos también pendientes de todo. O alguien, por ejemplo, esto puede sustituir a algunas reuniones, por ejemplo, Roberto, imagínate que ha estado en... Me gusta porque estabas así, has hecho, te has incorporado ahí. No es broma. Roberto, imagínate que se acaba de reunir con una empresa, ¿vale? Y tampoco, solo quiere comunicar que se ha reunido con una empresa, no es tampoco que la empresa quiere colaborar con Aspace. Pues puede poner en el chat del grupo, de su grupo o del grupo genérico. Eh, pues acabo de venir, he tenido la reunión con una empresa, ha ido súper bien, bueno, ya le envía el proyecto, ya nos llamará. Ok, gracias Roberto, porque yo esto, a lo mejor no tengo que estar enterado de los detalles, pero me va bien saberlo. Quiero decir que Skype también va ayudando a que toda la entidad conozca el proceso de trabajo de los compañeros, ¿vale? Bueno, sistema de trabajo, lo mismo, misma de... Sí, perdona Roberto. Sí, no, yo quería preguntar algo de lo que estás diciendo, que imagino que la adopción de un determinado sistema de comunicación interna será también referendado por, no sé, la junta, bueno, por el equipo directivo, entiendo, ¿no? Digo que no es una decisión, que es una decisión consensuada por toda la organización. Claro, claro, sí, sí, Roberto, ahora voy a decir una cosa media en broma, es que a las juntas directivas le gustan pagar por cosas que son gratis, entonces, tenéis que convencerles que no hace falta acceder a un programa más caro ni con más opciones cuando tan solo vuestras necesidades es comunicaros en el día a día y manteneros en contacto sobre todo. Entonces, bueno, yo lo que os recomiendo es que probarlo, un departamento, con que es gratuito, y a ver la experiencia que tenéis. Pero esto... De cara a unificar ese sistema de comunicación y que todo el mundo utilicemos el mismo, claro. Exacto. Si no podíamos tener... Porque a veces yo creo que los riesgos también vienen por ahí, ¿no? Exacto. Sí, sí, total. Sí, porque... Sí, sí, totalmente. Claro, la idea es que pruebe cuando se implementa un cambio en una organización, antes de implementarlo en toda la entidad, se hace parcialmente. Se prueba primero en una persona, en un departamento, se deja un mes de prueba y si ese departamento tiene una experiencia positiva, se implementa en otro departamento y así. Hasta que en tres meses ya todo el mundo lo utiliza. Sí, yo... Bueno, sí, claro, sí, sí. Es que de verdad, bueno, vais a notar una mejora espectacular. Es mi recomendación. En cuanto al sistema de trabajo interno, Google Drive, que es gratuito, que vosotros con TechSoup tenéis pues las ventajas de utilizar Gmail corporativo, es decir, que lo utilizáis gratis teniendo las funcionalidades de pago, Google Drive, o sea, ya lo utilizáis, entiendo, sistema de carpetas, organización, le puedes dar permisos, restricciones a quien quieras, puedes trabajar de forma simultánea, puedes ver quién ha hecho el cambio, a qué hora, bueno, sirve como buscador también, como copia de seguridad, es decir, si se cae Google es porque está en la tercera guerra mundial, o sea, Gmail es lo último que va a fallar en el mundo, si falla Gmail ya no sé a qué nos vamos a... ¿Vale? Y aparte de las herramientas, ¿vale? Y con esto ya voy a acabar y voy a respirar y voy a dejar también pues un turno para preguntas así del día a día. Lo que tenéis que tener claro es cómo funcionan los sistemas de comunicación. Esto podría ser un organigrama sencillo de una organización. Lo que veis en rojo pueden ser servicios externalizados, ¿vale? Lo que tenéis siempre que procurar es, ¿vale? Esto que veis aquí es que el responsable de cada departamento traslade las peticiones, las necesidades o las dudas, las quejas a dirección y qué dirección lo traslade a patronato así de esta forma, ¿vale? Si esto se respeta, el programa que utilicéis es lo de menos, pero a veces no se tiene claro los límites, quién tiene que decir algo a quién, entonces se genera esas confusiones a la hora de la comunicación interna, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, aquí es un sistema de reuniones que si queréis lo hablamos y si no, pues lo que vosotros queráis, ¿vale? Yo quiero aprovechar estos últimos 15 minutos o 10 minutos para no solo lo de lo que hemos hablado en la presentación, sino cualquier pequeño problema o cosas que no sabáis cómo resolver, que atañan a proyectos, a comunicación interna, a construcción del mensaje, lo podemos hablar ahora sin ningún problema. José, yo tengo dudas en relación al chat de Skype, porque así de primeras no sé realmente, o sea, nosotros lo instalamos y para comunicarnos con todos los profesionales, bueno, podemos hacer grupos, pero en teoría para que todos los profesionales, independientemente de los centros en los que están, porque normalmente estamos separados, estén informados de todo, ¿no? Se puede comunicar a través de... pero claro, requiere que esa persona esté conectada al ordenador, es decir, hay muchos servicios de atención directa, como puede ser una FISH y una LOGO, que a lo mejor ven eso días después. Y tampoco... tenemos grupos o grupos por departamentos o grupos genéricos de toda la entidad o grupos por centros de millones y comunicamos, enviamos documentos, hombre, igual no tanto envío de documentos, pero sí... Pero el WhatsApp, pero claro, yo entiendo que cada una de vosotras tenéis un teléfono solo, ¿no? Obvio. ¿Qué ocurre con ese teléfono el fin de semana si yo te quiero enviar algo? Hombre, como parte positiva es que es personal, por lo menos en nuestra entidad, no hay teléfonos de empresa, entonces lo veo yo, sí. ¿Y eso no lo ves que es un defecto? O sea, o Inés, yo te envío algo a las ocho y entonces veo que lo has visto, me enfado porque no me contestas, tú te enfadas porque yo te envío un WhatsApp a las ocho, es como... Es para separar lo que un poco es trabajo y lo que es separar vida personal, ¿no? En cambio, el Skype lo puedes tener, parece que yo sea comercial de Skype, yo no cobro comisión, pero el Skype lo tienes de forma independiente donde tú te conectas a la hora del trabajo y donde tú te sales a la hora del trabajo. Y por ejemplo, para cuestiones rápidas, Inés, ¿te acuerdas que tú me dijiste, José, los subtítulos en el programa este de vídeo? Tú imagínate que es un martes a las diez, tú me puedes hacer esa pregunta y es como la comunicación es más fluida, yo te envío el enlace, ¿no? que te envié y es como más fluido que enviarte un email, etcétera. Sí, no sé cómo. Es que Whatsapp, Whatsapp, bueno, a ver, yo tengo un problema que lo igual es personal, que yo creo que el Whatsapp es muy invasivo, muy invasivo, a mí me molesta, no es que me moleste, siempre me molesta cuando recibo del trabajo y no es, y es una chorrada, si es algo urgente, no, pero si es una chorrada me molesta y las llamadas por teléfono las veo ya como, hostia, esto no, por favor, porque la llamada del teléfono es no respetar a la otra persona porque tú no sabes si esa persona está en un flujo de concentración, está reunido y tú le llamas ahí, venga, voy a decirle a esa persona mi urgencia, hey, pues tranqui, entonces Skype es como el elemento intermedio que tiene, no sé, es lo que yo he encontrado que es más beneficioso, pero es lo que decía Roberto antes, o sea, si lo aceptáis, todo el mundo a las nueve, a las ocho, cuando empecéis a trabajar, tiene que conectarse, tiene que conectarse y ponerse visible, es decir, con el pilotito verde, eso también yo sé si tú estás trabajando o si no estás es porque Inés estarás el día libre que te habrás pedido tendrás días libres, entonces ya sé que a ti no te puedo molestar, en cambio si no tengo esa información te envío un WhatsApp y tú estás, yo qué sé, con tu pareja en la montaña y dices, hostia, maldito José, es que no me puedo librar ni con las cabras, o sea, me persigue, entonces es un poco... Yo creo que si realmente alguien tiene interés en ti pues te va a molestar, o sea, si no te contesto por Skype te va a mandar, o sea, creo yo... Claro, pero el tema, yo creo que el tema que me propuso Julia era buenas prácticas de comunicación interna, no como ser un psicópata con mis compañeros de trabajo, entonces deberíamos un poco diferenciar lo que es la comunicación efectiva que no es molesto, nos ha pasado y no me quiero ir del tema, que si, a ver, si estáis fuera del horario de trabajo y ya es por la noche y cometéis el error de mirar el correo, porque todo el mundo ya lo tiene en el móvil, y veis un correo que es un problema, ya pasas mala noche porque ya sabes que al día siguiente te espera como ese problema, entonces, bueno, tranquilo, ya te enterarás del problema cuando entres a trabajar, eso te lo da Skype, en cambio, a ver si es una urgencia, claro que sí hay que llamar, pero no sé, yo lo veo muy cómodo, es como me conecto y ahí tengo el historial, por ejemplo, de todas las conversaciones de mis compañeros, entonces, estoy en una reunión, me incorporo tarde y veo todo lo que he ido hablando hasta ahora, puedo citar comentarios, puedo, bueno, es como seguir el proceso de trabajo, el flujo de trabajo, en cambio, en un email, a veces enviamos emails y son auténticas chorradas, o sea, ese email no debería ni de haber existido y el chat, en cambio, puedes un poco, te permite esta licencia de hablar también de cosas menos importantes. José, pregunta Daniel por el chat, si Skype tiene acceso desde el móvil. Sí, 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 Daniel, yo te aconsejo para mejorar, yo soy muy feliz desde que quité todas las notificaciones push, tanto de WhatsApp y todo, porque era, cuando veía como la luz intermitente, era como un ataque y ansiedad de quién y pensaba que era siempre importante, Obama me está escribiendo y luego era mi madre que se había comido, entonces, fuera intermitencias, tú ves el móvil y ves cuando tú lo quieras ver y con Skype puedes desactivar las notificaciones. Es verdad que Skype, cuando lo tienes, por ejemplo, silenciado, o sea, como estás trabajando pero ausente o con la luz, si alguien dice algo, te aparece un pilotito rojo, pero esto te informa que hay una novedad, digamos, ¿vale? Esto sí que, pero lo puedes configurar como tú quieras. Sí, vamos, perdona, sobre todo es porque, bueno, yo desde mi puesto de trabajo es verdad que paso una serie de horas en el ordenador, en el despacho, ¿vale? Pero hay mucho tiempo que lo paso aquí concretamente en mitad del campo, no voy a ir con el portátil, entonces, estoy completamente de acuerdo en la esclavitud del teléfono móvil, del WhatsApp o del correo corporativo que, por suerte, somos bastante respetuosos con ese tema, pero sí es verdad que a lo mejor en horas de trabajo o en días puntuales que durante la tarde estamos pendientes de una serie de información, es verdad que Skype tiene una serie de beneficios de comodidades, pero necesitas también el que sea muy portable, que bueno, que incluso está en tu tiempo de descanso tomando un café pero pendiente de una información y no está abriendo el WhatsApp donde te encuentra, como dices, a tu madre con si has comido, a tu amigo con si te toma una cerveza y con el perro está enfermo, ven para casa. Entonces, un poco por, si tienes la opción de conectarte o desconectarte desde el móvil, de manera que también sea fácil de decir, hoy vamos a estar pendientes de esta información que es muy importante, aparte de lo que comenta de, bueno, nosotros tenemos un programa de comunicación tanto con los padres que cuando llegamos lo abrimos en el ordenador para evitar esa llave. Uy, el audio, ¿no? Daniel, en los últimos cinco segundos se ha... Ok, aparece como, no sé si lo leéis todas, como que está conectando el audio, pero, bueno, yo creo que ha quedado claro, pero, bueno, esto que ha comentado Daniel es, bueno, supongo que lo compartimos muchos de nosotros, ¿no? Esto que ha dicho. Vale. Gracias, Daniel, ¿eh? Ok, todo bien. Sí, o sea, la respuesta es sí, ¿eh? Lo puedes tener como en tu móvil, en tu teléfono móvil. Es una aplicación gratuita que te lo puedes descargar de cuando quieras. Julia, tú me dices, ¿hay alguien? Por el chat no hay preguntas. No sé si alguien quiere comentar algo más. Aprovechar que está José para resolveros esas cuestiones que nos trasladabais. Roberto, ¿no? Creo que... Sí, yo quería preguntarte que más allá de las aplicaciones es posible también que la cultura de la empresa, incluso la cultura personal tenga algo que ver con esto. Es decir, das una serie de pautas para que utilicemos bien los recursos que tengo en la comunicación. Lo que estás diciendo tú, Que yo soy la verdad el hecho de que no se puede contestar a cualquier hora, de que igual es conveniente pues tener un determinado espacio cuando se inicia el día para contestar, el no, no sé, el no interrumpirnos constantemente, el que las reuniones sean cortas. No sé, que me da impresión en comunicación, las aplicaciones, los sistemas, los planes, en general los controlamos todos, pero luego hay otros problemas que probablemente son externos a la comunicación pero que condicionan muchísimo la comunicación. Guau, o sea, Roberto, mi mejor amigo a partir de ahora. O sea, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es que una de las decepciones que yo tengo cuando hago mucha formación a entidades muy diferentes, muchas entidades, todas quieren el último programa pero si es que es cuestión de lo que acabas de decir. Es de adecuar la comunicación. Por ejemplo, a tus compañeras que tuve una formación con ella hace unas semanas, compartir lo que para mí es un buen hábito de comunicación. imagínate Roberto que tú entras a las nueve a trabajar, ¿vale? Vale, pues de nueve a once establecer como pauta que nadie puede ir a otro departamento a hablar con sus compañeros. ¿Por qué? Porque de nueve a once o por la mañana entramos súper frescos a trabajar, estamos más concentrados y ahí es donde deberíamos hacer el trabajo más importante para Espace. Y luego, simplemente es abrir la puerta de tu departamento y decir, ok, compañeros, ¿qué es aquello tan importante que queríais decir? Y entonces, ahí ya empieza la interacción entre vosotros. Pero la comunicación, lo malo que tiene es que es invasiva y que te corta el trabajo, que es un WhatsApp, que es un email y encima las notificaciones y eso hace que pase una hora de trabajo y luego digas, es que no he hecho nada, ¿no? La sensación esa es que no he podido avanzar. Eso se resuelve como bien dice Roberto, diciendo, bueno, pongámonos de acuerdo. A ver, de nueve a diez, igual dos horas me he pasado antes, pero de nueve a diez prohibido interrumpir a un compañero. Sé que está trabajando, pero nada es tan importante que pueda esperar cincuenta y nueve minutos para decírselo. Entonces, llegar a pequeños acuerdos así, pero esos acuerdos tienen que estar consensuados con todos, porque si tú los respetas y otro departamento no, es como que no tiene eficacia. Eso te iba a decir yo, que eso choca, o por lo menos en mi caso, es que choca con las urgencias del día a día, cómo funcionamos continuamente, no sé, es que es dificilísimo. Por ejemplo, ahora yo creo que la pandemia y el teletrabajo bueno, ha estirado el horario hasta, hasta, bueno, lo ha estirado del todo. Y luego nosotros pues también somos conscientes, bueno, que también hay que contestar, no estamos asumiendo cada uno individualmente, pues que tenemos que estar pendientes igual a las ocho, no sé, yo creo que que hay una dificultad y ahí yo sinceramente soy muy escéptico, no, 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 no sé si somos capaces de someternos a una cierta disciplina por eso, no, por urgencia del día, por cómo trabajamos, que seguramente trabajamos mal, que no lo dudo, porque pensamos que realmente tenemos que trabajar así, no sé, es que eso es... Veo que el diagnóstico está bien, bien cerrado, pero que las soluciones, no me gusta nada luego implementar, pero bueno, que no las implementamos y yo creo que es que no queramos implementarlas, es que a veces me da la impresión que es como un tsunami que pasa por encima de ti, no sé si tienes alguna... No, eso es lo que tú dices, es mitad sentido común, pero claro, con que no todo el mundo tiene el mismo grado de sentido común, hay que poner unas normas básicas, pero tampoco hay que... Las normas tampoco hay que hacer una Biblia, es como tres directrices básicas y sencillas que todo el mundo respete. A ver, yo que soy un ansias a veces, fíjate, yo mismo no cumplo lo que digo y a veces veo que en un domingo, un domingo, una campaña de captación de socios online, pues han venido cinco socios entre el sábado y el domingo y en el Skype de una ONG pues pongo un meme pues celebrando, que hay cinco socios nuevos, pero quien sea un enfermo del trabajo como yo lo va a ver ese mismo domingo, pero quien no lo va a ver el lunes por la mañana. Es muy diferente que si envío un WhatsApp, porque yo sé que un WhatsApp lo van a ver ese domingo. ¿Se entiende un poco? Es un poco respetar los espacios de cada uno. Elegir una herramienta que solo sea para trabajo y llegar a pequeños acuerdos de decir, oye, yo entro a esta hora a trabajar, tengo vida privada, tengo vida personal, estoy muy comprometido con la causa, pero tampoco, o sea, tampoco hay que pasarse. Yo creo que hay Roberto a lo que se refiere es también un poco a lo que, claro, tenemos que asumir en las entidades, el ritmo de trabajo, las urgencias que han, y bueno, ahora con la pandemia pues ya ni te cuento, o sea, si antes igual era ya así que tenías que asumir ciertas cosas fuera de tu horario o de tu momento de concentración o tal, pues yo lo que creo que se refiere Roberto es la dificultad de establecer esos mínimos, esas normas porque es que es verdad que hay cosas que tienes que atenderlas y o si te vienen y no puedes andar diciendo, no, mira, es que ahora estoy en mi momento de concentración o estoy haciendo otra cosa, lo tienes que asumir y creo que es lo que se refiere Roberto. Pero vosotras no notáis cuando es una urgencia realmente, todo el mundo entiende una urgencia pero si esas urgencias ya son habituales lo que hay es una falta de planificación no es que sean urgencias es que todos los días no pueden haber urgencias por lo tanto si una urgencia se repite se establece que hay un patrón y vamos a ver cómo resolvemos ese patrón ¿qué pasa? que siempre a la misma hora de fuera de trabajo pasa esto pues a lo mejor hay que cambiarle el horario a un compañero o hay que externalizar un servicio o hay que hacer algo ¿sabéis por dónde voy? o sea, urgencias claro que van a haber pero no pueden ser siempre todos los días urgencias porque significa que algo no está funcionando yo no sé mis compañeros tampoco quiero monopolizar la conversación pero igual recibimos al cabo del día o al cabo de la mañana de 10 a 15 correos y como 20 barras de teléfono y no es agero de verdad bueno, 20 igual son muchas igual menos sí fíjate lo que estás diciendo vale vamos a resolver esto si resolvéis ese flujo a lo mejor son preguntas que siempre son las mismas preguntas se pueden crear guías videotutoriales para en lugar de escribir o hablar con esa persona redireccionarle por ejemplo a una página web o a un vídeo en YouTube donde tú expliques lo que te está preguntando ¿por qué hacemos el vídeo o la guía? porque 500 personas antes que esa persona te ha preguntado lo mismo ¿cómo se optimiza tu tiempo? simplemente teniendo una respuesta preconfigurada y decir hola Margarita hola José mira, en este enlace te lo explico ya está o sea hay que identificar todo lo que nos sale que nos saca a nuestro trabajo para decir es un patrón hay que resolverlo de alguna manera porque si no vas a ser ese esclavo siempre de las urgencias o en el contestador automático se pueden configurar contestadores automáticos si les habla con este departamento tal si quieres esto o sea se puede configurar si son preguntas que siempre te hacen ¿no? no sé si vas por ahí Roberto sí sí bueno lo que pasa es que luego hay tantos temas diferentes seguramente en nuestra área que es que claro uno te entra por un sitio otro te entra por otro pero bueno sí pero de esos temas diferentes para que no caigamos en la frustración hay que resolverlos o sea hasta que no se ese problema esté tachado tú vas a tener como una sensación de hoy que no avanzo en mi trabajo hasta que no se resuelva o sea yo con la comunicación interna es Roberto ese problema quieres resolverlo a quién se lo dices qué sistema de resolución vas a ver y cuándo lo vamos a resolver sabes lo que te quiero decir porque si no se convierte el día a día como apagando fuegos bueno vamos uno por uno la comunicación interna más que hablar de programas y softwares y tecnología es de solucionar estas cosas entonces a lo mejor necesitas crear un circuito de resolución de pequeños problemas a esta escala que me estás comentando tratando además de eso en el curso de comunicación como decía Amalia que pasado mañana tenemos la segunda sesión o sea que me imagino que avanzaremos también lo que estás comentando tú creo que Javier de Toledo querías comentar Javi algo que levantaste la mano sí hola buenos días hola Javier era una especie de reflexión que la contestación no sé si será fácil y después otra cuestión a nivel práctico en un contexto de restricción económica con el que vivimos pero vamos es un contexto habitual ya no es un contexto es una dinámica habitual siempre hay restricción económica para llevar a cabo nuestros proyectos en el ámbito en el que nos movemos de personas con grandes necesidades de apoyo donde los apoyos son importantes y si el coste laboral lo asume el 90% de nuestro presupuesto cómo hacer un hueco al área de comunicación principalmente externa porque interna de verdad que lo tenemos que hacer sí o sí si queremos que la organización funcione pero cómo podemos hacer un hueco y qué rentabilidad o sea yo estoy como muy convencido pero es verdad que me cuesta quitar de lo que es la atención directa para implementar un área de comunicación externa que sí hombre entiendo que será rentable socializará tus proyectos tus proyectos llegará algún tema económico alguna liaza tal y cual es esa duda de siempre vale eso es un poco la primera reflexión o la primera pregunta que no sé si es fácil responder te dejo y después te hago la siguiente pregunta vale vale bueno te contesto rápidamente de una visión filosófica y de otra super práctica vale lo estás planteando como si fuera una opción que tienes comunicar o no comunicar no es una opción estás obligado a comunicar sino lo que ahora tienes como fondos asegurados de subvenciones el día de mañana te puede caer la subvención y si no te conoce nadie pues cerrá esa espace funciona así o sea comunicar no es una opción es una obligación no solo para captar recursos sino para o sea para todo o sea es que vamos un área de comunicación es imprescindible en cualquier entidad ¿cómo resolvemos esto? porque no tenemos dinero tiempo presupuesto formación me sé todo me sé todas las variables a tus compañeras se lo comenté con un plan de voluntariado en universidades es decir de estudiantes en práctica de comunicación de marketing social de publicidad y un coordinador o coordinadora de voluntarios donde identifique claramente las necesidades necesitamos una ampliación de la página web necesitamos una estrategia de contenido en redes sociales esa persona que se compromete a estar 3, 4, 5, 6 meses y con la supervisión de contenidos de Aspace esa persona que suelen ser jóvenes de 20, 25 años que se las saben todas a la hora de comunicar en redes sociales suplir esta carencia de dinero de tiempo de la inversión que tú comentas pero se tiene que hacer con planes de voluntariado en universidades tú firmas un convenio con una universidad y te aseguras que al año te envían dos estudiantes que van a estar 4 o 5 meses van a estar ese tiempo porque si no no aprueban su asignatura o sea no se pueden ir aunque quieran no sé si te he contestado un poquito la pregunta si lo único que bueno nosotros lo que hacemos es paliar esa área con nuestro tiempo las personas que estamos en gestión en administración pues bueno pues hacemos ese trabajo no es que no lo hagamos sino que lo hacemos de esa manera claro Javier pero imagínate que tú eres técnico social me lo invento y a lo mejor eres un súper o sea eres el mejor técnico social que hay en tu región pero en lugar de dedicar tu tiempo a ejercer de técnico social estás publicando en Facebook y a lo mejor tu capacidad para publicar en redes sociales es muy inferior a cualquier chaval o chavala de 23 años entonces porque haz pase te págate un dinero para que dejes de hacer aquello que mejor sabes hacer y seas mediocre perdón por el ejemplo es en otra cosa que podía hacer cualquiera siempre y cuando tuviera tu supervisión porque el valor que tú tienes es el conocimiento de la causa social no tu tiempo para publicar en Instagram por ejemplo ok vale y la otra pregunta era es decir la dinámica que utilizamos nosotros de comunicación interna para cuestiones operativas de atención a las personas utilizamos el WhatsApp para avisar oye pues tal persona necesita cambio ya ha venido la familia de patatín de patatón a esos niveles claro eso va reñido un poco entre lo que es la funcionalidad del día a día que para nosotros nos resuelve muchas limitaciones de pues tengo que ir a avisar entonces bueno con el medio WhatsApp me ayuda pero claro eso va en contra de la efectividad profesional porque continuamente hay interrupciones de mensajes y demás no sé si lo que tú planteabas del chat de Skype está bien pero claro eso es una comunicación interna de no inmediatez sino de oye de comunicación de que sepáis esto patatín no hace falta de inmediatez también sí 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 o sea ahora mismo por ejemplo si tuviese activado las notificaciones como es que funciona igual que WhatsApp con la salvedad de que mi madre no está en Skype y sí en WhatsApp para entendernos y con la salvedad que tú identificas que si es Skype es de trabajo es que de verdad es la es como una higiene mental que nos hace estar atentos en horarios de trabajo al Skype por eso quería resaltar no sé si lo he conseguido o no que estamos acostumbrados a Skype como herramienta de videoconferencia pero es que nos olvidamos del chat que es que es lo mismo que WhatsApp en este sentido es inmediato o sea es sí sí súper sincrónico además muchas gracias a ti gracias no sé si hay alguna pregunta más de momento por el chat no hay nada más claro porque están mareados todos tienen unas caras de decir hostia el José ¿cómo habla? claro quieren beber agua tienen miedo de preguntarte José no pasa nada no pasa nada está muy bien sí bueno pues no sé si queréis preguntar algo más o no yo mira estoy viendo que me hacen ojitos todos como diciendo con sus ojitos ah está muy bien pero no queremos hablar porque quiero ir al baño quiero aprovechar para ir al café yo ya entiendo las miradas así que igualmente ya lo sabéis Inés Paula bueno ellos lo saben cualquier duda consulta estoy siempre disponible ¿vale? muy bien pues pues nada entonces vamos a a dar por concluido las jornadas Julia haz una foto de pantalla una captura que luego Isabel no se acuerda pero para que conste la formación he ido cogiendo toda la jornada además es una broma que salió en la formación de ay la captura poneros guapos todos bueno bueno pues nada si se os parece bueno hemos acabado hay 10 minutillos más tarde de lo previsto pero ha merecido la pena yo creo y y nada pues agradeceros José gracias por tu intervención y yo creo que hemos cogido muchas ideas yo además sí que bueno te quería haber incluso preguntado porque nosotros usamos Teams mucho este programa cómo lo valoras tú también porque es un sistema que además estamos yo creo que todos hay utilizándolo mucha gente así como parte de comunicación interna pues fijaros que si ya estáis acostumbrados también tiene un chat lo que pasa es que no sé si es tan funcional con el de Skype yo he puesto Skype porque es la plataforma más fácil digamos súper fácil digamos si el chat de Teams que yo sé que también hay una aplicación para Android o sea y para Apple os da esta funcionalidad pues si ya estáis acostumbrados pues Teams sí 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 la cuestión son los nombres es que os comuniquéis muy bien pues nada solo recordaros que las presentaciones os las pasaremos vale todo lo que hemos estado trabajando en esta jornada la grabación del seminario igualmente va a estar a vuestra disposición y los recursos que hemos presentado en el día de hoy también van a estar subidos en Crea a ver Daniel perdona que tienes una pregunta que pones por el chat no sé si tienes audio otra vez sobre los programas de vídeos gratuitos tengo audio ya vale genial bueno han comentado anteriormente las compañeras sobre unos software para la edición de vídeos sencillos y gratuitos no sé si cabe la posibilidad de que pudieran compartirlo en algún momento el programa en si va en teoría Daniel te llegará la guía y dentro de la propia guía los programas que aparecen ya aparece el link donde te lo puedes descargar vale perfecto muchas gracias en el tutorial explicativo yo creo que hemos recogido los programas que son más intuitivos y con la interfaz más amigable los más sencillos perfecto no cualquier cosa no es que seamos expertos en esos programas pero si no por preguntar mira y por hacerte una recomendación si utilizas mucho el teléfono como has dicho antes yo estoy haciendo uso de uno que viene en la guía que es Insur vale es sencillo tiene la interfaz como dice Inés muy fácil y es ir metiendo los vídeos las fotos y te dejas hacer cualquier tipo de claro habitualmente me encuentro con el problema entre comillas que es traer las marcas de agua ese tiene marca de agua pero la tiene abajo a la derecha entonces no es en medio de la imagen no te estropea el vídeo y demás perfecto muchas gracias vale pues si esta guía que han hecho los compañeros lo que os decía que va a estar en Crea y os avisaremos cuando esté subida y ahí podéis ver todas las herramientas que se han publicado nada recordaros rápidamente el cuestionario de evaluación que lo ha puesto mi compañera Esther si podéis cumplimentarlo y daros las gracias por asistir y bueno pues de nuevo enhorabuena por los trabajos presentados y gracias a los ponentes que habéis estado en el día de hoy por mi parte nada más muchas gracias y buen día que tengáis un buen día todos y todas chau 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 Gracias.